Hola chicos, ¿cómo estamos? Buenas tardes con todos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Qué tal? ¿Se me escucha, chicos? Buenas tardes. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar con este repaso, ¿ok? Bien, ejercicio número uno. Revisen, por favor. Dale una miradita mientras voy a hacer una prueba de mi tableta. Ok, dale una miradita, por favor, a este ejercicio. Dice, Brianna, un ingenioso estudiante, elaboró unas fichas de matemática a las cuales determinó MapCard, ¿no? Tres de tales fichas se muestran en la siguiente figura. Ok, bueno, ¿qué más? Si se cumple que los dos números impresos que hay en cada casillero de la ficha dan siempre el mismo producto, halle el valor de Z. Ok, bueno, vamos a hacer cuentitas, ¿les parece? Como que las cosas no están tan terribles, que digamos, ¿sí? Bien, vamos a comenzar, ¿les parece? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos listos, chicos? Ya, listo. Entonces, comenzamos, comenzamos, comenzamos. Muy bien, muy bien. Ya, ejercicio número uno. Bien, bien. Hay algo importante aquí. Se cumple que los dos números impresos que hay en cada casillero de la ficha dan siempre el mismo producto. Ok, entonces, yo podría seleccionar, por ejemplo, podría seleccionar este amiguito de aquí, ¿no? Y seleccionar este amiguito de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si los multiplico, porque eso menciona el problema, es decir, si tú haces nueve entre cuatro elevado a la X multiplicado por tres medios, por tres medios, eso es lo mismo si tú multiplicas ahora los chicos que están en la segunda ficha, él con él, da lo mismo. Entonces, uno multiplicado por él, me da simplemente veintisiete sobre ocho elevado a la X menos uno. Sigo. Pero esto también es equivalente, ¿no? A tres, tres entre X menos dos, todo elevado a la cinco multiplicado por Z. ¿Ok? Estamos aplicando lo que dice en el enunciado, ¿no? Recuerda que se cumple que dos números impresos que hay en cada casillero de la ficha dan siempre el mismo producto. Acabo de aplicar eso. Recuerda que me piden Z. Yo quiero saber Z. Entonces, comencemos. A ver, ¿quiénes serían más fáciles de iniciar el cálculo? A ver, tenemos tres cosas, ¿ah? Tenemos tres cosas. A ver, este es uno, vamos a llamarle uno en romano, uno en romano. A él podemos llamarle dos en romano, ¿te parece? Y a él, tres en romano. Yo sé que uno, dos y tres son iguales. ¿Quién convendría iniciar igualando? ¿Quiénes? ¿Quiénes? A ver, el uno con dos, de repente el uno con tres, el dos con tres. Opiniones, vamos. El uno con dos, porque el tres ahí tiene el Z y no sabemos. Bien, bien, correcto. Muchas gracias. Excelente. Claro, claro. Entonces, hacemos lo siguiente, ¿ok? Digo, igualando, ¿no? Igualando, como dijo su compañero, excelente, ¿no? Igualando, igualando, me conviene uno con dos. Uno, ¿no? Igual a dos. Listo. Entonces, cuando igualo uno con dos, comprenderás que este nueve cuartos se puede escribir con una potenciación como tres medios elevado al cuadrado. Pero como hay un paréntesis blanco y arriba un X por potencia de potencia, tendríamos lo siguiente. Tres medios elevado a la ¿quién? Elevado a la dos X, ¿le parece? Pero eso está multiplicado por el amiguito tres medios, ¿no? Y a la derecha tenemos, como hay 27 octavos, ¿no? Me conviene escribirlo también todo a base de tres medios. Todo a base de tres medios para aplicar una estrategia muy clásica. Si tengo una igualdad de base, los exponentes son los mismos. Entonces, 27 octavos se puede escribir como tres medios, ¿ok? Elevado al cubo. Haciendo ese cambiazo, entonces tendríamos por aquí tres medios elevado al cubo. Tres medios, a ver, a ver, al cubo. Pero todo está elevado a la X menos uno. Potencia de potencia, multiplica, multiplica. Por lo tanto, queda tres X menos tres. ¿Le parece? ¿Sí? Bueno, entonces, si gustas aquí, podemos hacer el cálculo rápido. Tres medios a la dos X por tres medios. Esto sería tres medios a la dos X más ¿quién? A la dos X más, más uno. ¿Le parece? Bien, llegamos a eso justo, ¿no? Bueno, las bases son iguales. Entonces, como las bases son iguales, lo que se cumple aquí es que los exponentes deben coincidir. Es decir, dos X más uno debe ser igual que tres X menos tres, ¿ok? Bien, por lo tanto, evidentemente, el valor de X es cuatro. Vamos por buen camino. Ajá, cuatro, correcto. Pero recuerda que lo que nos piden, yo no quiero saber X. Lastimosamente, yo no quiero saber X. Yo quiero saber el valor de Z. Bueno, ok, ok. Entonces, si quiero saber el valor de Z, lo que tocaría a continuación, ¿qué sería, chicos? ¿Qué igualamos? ¿Qué igualamos? Nueve cuartos, ¿no? A la X, ¿con quién? Ajá. Por tres medios, igual a tres, ¿no? O sea, me refiero uno con tres. Uno con tres. ¿Le parece? Entonces, como siguiente paso, como paso número dos, ¿ok? Vamos a decir, igualando, igualando, ¿no? Igualando, ¿quiénes? ¿Quiénes voy a igualar? Ah, bueno. Ahora voy a igualar uno, ¿pero con quién? Con tres. Porque ahí está Z y nosotros ya conocemos cuánto vale X. Pero, 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 el lado izquierdo, uno, uno, ya fue resumido. Uno sabemos que sale tres medios, ¿elevado a cuánto? A la dos por X más uno. Dos por cuatro, ocho, más uno, nueve. Si por ahí te preguntas por qué sale nueve, me avisas, ¿ah? Y te ayudo. Entonces, aquí a la derecha sale tres a la X menos dos, ¿no? Elevado a la cinco. Ah, pero ya sabemos el valor de X, ¿no? Discúlpanme. ¿Cuánto vale X? Cuatro. Cuatro menos dos, dos. Por lo tanto, sale otra vez tres medios, elevado a la cinco. Multiplicado por Z. Bien, entonces cancelamos. Tres medios a la quinta se va. Y de estos nueve, nos quedamos con cuatro. ¿Le parece? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de tres medios, elevado a la cuarta. Eso es el valor de Z. Pero tres a la cuarta, eso es ochenta y uno. Y dos a la cuarta, ¿es cuánto? Diez y dieciséis. El problema está resuelto. ¿Qué tal? ¿Preguntas? ¿Qué tal, chicos? Vamos, ¿todo bien? Profesor. Profesor. ¿Por qué a la nueve? ¿Por qué a la nueve? No entendí. A la nueve. Tres medios a la nueve. A la novena, creo. Ya. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. ¿Entendió por qué X vale cuatro? Sí, sí. Ya. Entonces, como X vale cuatro, ¿ok? Usted lo que va a hacer es reemplazar. Esto lo reemplaza. Reemplazar. ¿Sabes dónde? Reemplazar en, por ejemplo, vamos a llamarle a él, se me ocurre, en triangulito. ¿Qué te parece? ¿Ok? ¿Ya? Quiero que reemplaces. Nada más te estoy pidiendo que reemplaces. ¿Ok? Entonces, cuando usted reemplaza, ¿qué va a quedar? Nueve cuartos elevado a la ¿cuánto? Nueve cuartos elevado a la ¿cuánto? A la cuarta, ¿no? Por tres medios. Pero, ¿te acuerdas que nueve cuartos es lo mismo que escribir tres medios al cuadrado, al cuadrado por tres medios? ¿Se entiende? Dos por dos. Perdón, aquí es cuatro, ¿no? Es cuatro, discúlpame, ¿no? Sería ocho más uno, nueve. ¿Se observa? ¿Se observa, por favor, o no? ¿En qué? ¿En dos en romanos, profesor? Bueno, ok. Ya. A ver. Bien, bien, bien. Se entendió la condición del problema. Que uno es igual a dos y que dos es igual a tres. Esa es la condición del problema. ¿Le parece? Yo igualé uno con dos y X sale cuatro. ¿Está bien? X sale cuatro. X sale cuatro. Esas tres cosas son iguales. Entonces, lo que le estoy pidiendo es que reemplace ese valor de cuatro. Si usted reemplace el valor de cuatro, vamos a tener cuatro. Ese nueve cuartos es lo mismo que decir tres medios elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, tres medios elevado al cuadrado y elevado a la cuarta por tres medios, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Esto sería tres medios a la cuarta. Perdón, discúlpame. A la ocho, ¿no? A la ocho. Por tres medios. Entonces, producto de bases iguales, los exponentes se suman. Por esa razón, sale nueve. ¿Se entiende? Ahora, en el segundo paso que di, estamos reemplazando en tres en romano el valor de X igual a cuatro. Cuando usted reemplace el valor de X igual a cuatro aquí, como X vale cuatro, va a salir tres medios a la quinta por Z. ¿Está bien? Bien, el problema está totalmente resuelto. ¿Hay alguna pregunta más? Para ayudarte con todo gusto, por favor, me avisan. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. ¿Está claro? ¿Qué tal? Gracias, chicos. Buenas tardes, buenas tardes. Disculpen. Recién estoy viendo los mensajes. ¿Qué tal? Ya, seguimos entonces. Seguimos. Bueno, seguimos reforzando, chicos. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Dale una miradita a este problemita, porfa. Con paciencia, vamos a trabajarlo. Ok. Bien, dice. Una librería tiene cierto número de libros de álgebra, de los cuales en la primera semana se vendió 31. Coma, quedándose con más de la tercera parte. La segunda semana le devolvieron 8 y luego vendió 2 unidades, por lo que le quedó menos de la mitad que tenía inicialmente. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos libros de álgebra tenía la librería al inicio de la segunda semana? Entonces, bueno, para no hacerlo tan directo, ya, si ya lo conoces esto, dale, dale con todo, ¿ok? Siga avanzando, siga avanzando. Pero si no, con calma, observe, por favor. Primero pregunto. ¿Quién es la variable aquí? ¿Quién es la variable? Este es un problema de inequación. Entonces, nosotros hemos trabajado en ecuaciones durante las semanas, ¿no? Y para hacer un problema contextualizado de este tipo, lo primero que hacemos es definir quién es la variable, identificar la variable. Una vez que tengo definida la variable, voy llevando el lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Una vez que relacione, que relacione todas las condiciones del problema, debo mostrar el modelo matemático, ¿ok? Que en este caso va a salir una inequación. En otros casos, de repente va a salir una ecuación. Mediante ese modelo matemático, yo voy a poder responder esa pregunta. Entonces, pregunto, ¿quién es la variable? No me digas X, pues dime la variable en palabras, vamos. ¿Quién es la variable? ¿Quién es la variable? Bien, excelente, hombre, muy bien, muy bien. Ajá, excelente, excelente. Entonces, vamos a colocar aquí X, ¿no? Entonces, para mí, X, yo sé lo que representa. La cantidad de libros, ¿no? Ah, ya, es el número de libros. De libros de Aligh, era chévere, ya está. Empezamos a jugar. De los cuales, en la primera semana, vendió 31. Chicos, vendió, vendió. Si vendió, obviamente ya no tiene X, ¿no? Obviamente ya no tiene X. Vendió 31. Vendió 31. Y menos 31. Entonces, chévere, bien, bien, muy bien, muy bien. Entonces, aquí colocamos, ¿qué pasó? Vendió, vendió. ¿Cuánto vendió? 31. Ajá. Eso es lo que vendió, ¿pero dónde? En la primera semana. Bien, claro, dice. Quedándose con más de la tercera parte. Ok, ok, ya. Para un toque ahí, sigamos razonando. A ver, si vendió 31, entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda por vender? A ver, ¿cuánto le queda por vender? ¿Me están siguiendo? Vamos, tú puedes. Responde. X, bien, 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 bien. X menos 31. Ok. Y pregunto, ¿esta cantidad de libros que está representado por X menos 31, qué será? Además de los libros que me queda, ¿qué será? ¿Qué será? La cantidad de libros que tengo, ¿en qué semana? ¿En qué semana? Eso ya pasó. Ajá. Entonces, X menos 31. Ok, ok. Vendría a ser el número de libros. Ok. Que se tiene, que se tiene, que se tiene, ok. Que se tiene en la segunda semana, en la segunda semana. Espero estar siendo claro. Bueno, a continuación, ¿qué más sucede? Bueno, en la segunda semana, de los libros que tenía, dice, le devolvieron 8. Si le devolvieron 8, ¿aumentó o disminuyó los libros? Si le devuelven 8 libros, ¿aumentó o disminuyó? Ya, entonces, aumentó. Correcto, correcto, correcto. Sí, le devolvieron por X razones. No lo sé, ok, pero le devolvieron 8. Entonces, aquí, más 8. Le devuelven, ¿no? Le devuelven. Vamos a colocar aquí. Le devuelven. Le devuelven. Pero, ¿cuánto le devuelven? 8. 8. Ya está. Entonces, si le devuelven 8, ahora dice lo siguiente. Y luego vendió 2. Ah, ya, le devuelven 8 y luego vendió 2. Pero si le devuelven 8, si le devuelven 8, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos tiene ahora? X menos 31 más 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ya, pero dice lo siguiente. Ahora, dice que va a vender, obviamente, 2 unidades de esto, ¿no? 2 unidades. Muy bien. Listo. Va a vender, va a vender, lo siento, va a vender, ¿no? Va a vender. Entonces, vende. Vende 2 unidades. Ya. ¿Cuánto le queda, finalmente? ¿Cuánto le queda? X menos 31 más 8 menos 2. Esto es lo que le queda, finalmente. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende ese razonamiento? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Qué tal, Klisman? ¿Ya? Muy bien. Alain, ¿qué tal? ¿Todo bien, Cristian? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Avísenme, por favor. Ya, listo. Entonces, escribimos. Todo lo que está a la derecha, vamos a escribirlo en una línea. Ok. Bien. ¿Qué sucedió en la primera semana? Muy bien. En la primera semana, ok, vamos a escribir todo lo que pasó matemáticamente. Tenemos X menos quién? Menos 31. Esto es lo que queda, ¿no? Esto es lo que queda. Esto es lo que quedó, ¿no? Vendió 31, quedándose con más de la tercera parte. Lo que queda es más de la tercera parte. La tercera parte, o sea, mayor que X tercios. Ya está. Vamos. Segunda semana. Segunda semana. Segunda semana. ¿Me ayudas? Vamos. Segunda semana. Ya. Ya sé que en la segunda semana le devuelven 8, luego vende 2, por lo que le quedó. Pero ¿cuánto le quedó, ok, en la segunda semana? Le quedó X menos quién? Menos 31. Más 8. Más 8. Más 8. Menos 2. Ya. Y eso que le quedó dice que es lo siguiente. Lee, por favor. Lee. Es menos de la mitad que tenía inicialmente. Es menos. O sea, no tiene sentido colocar así negativo. No, pues no tiene ningún sentido. Si no, ahí está comparando. Y para comparar usamos pues el mayor, el menor, etcétera. Ok. En este caso es menos de la mitad de lo que tenía inicialmente. O sea, menor que X medios. Una pregunta. ¿Está claro el planteamiento? ¿Está claro? Si no, con todo gusto para repetir, por favor. Es momento de que preguntes. ¿Está claro? Ya. Listo. Entonces, aquí yo apelo a tu buen cálculo. ¿Ya? A tu buen cálculo tengo que apelar. ¿Sí? Entonces, el X tercio pasa a restar. O si gustas a todo, multiplicas por 3. La misma cosa, ¿no? Entonces, al hacer esa jugada, el X sale mayor que cuánto? A ver, X mayor que 93, 93 tercios. ¿Sí? Y aquí, haciendo cuentitas, menos 31 más 8 menos 2, eso es cuánto? A ver, ¿cuánto sale? Menos 31 más 8, menos 2, menos 25. X mayor que 93 sobre 3, ¿no sería sobre 93 sobre 2? Ah, sí, muchas gracias. Tienes razón, mi estimado. Discúlpame. Gracias por la corrección. Muy bien. Entonces, aquí, menos 25 por 2, 50. Menos 50 pasa al otro lado con más 50. 2X menos 1X, X. Por lo tanto, X menor que 50. Si hubiese algún problema con estas cuentas que acabo de hacer, me avisas y con todo gusto te explico. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, el X es menor que 50. ¿Ok? Pero el X es mayor que 93 medios. La verdad que hay muchas opciones, porque 93 medios, aproximadamente, ¿aproximadamente cuánto es? ¿Quién me dicen? 45 por 12 es 90. ¿40 y cuánto? 6,5. Gracias. Sí, 46,5. 46,5. Gracias, gracias, mi estimado. Muchas gracias. Entonces, como 93 medios es 46,5, la verdad que para decidir quién es el X hay muchas opciones. Pero hay algo que debimos hacer al inicio. Ese X representa la cantidad de libros. Y debo entender cuál es su naturaleza, ¿no? ¿A qué conjunto numérico pertenece? O sea, es un entero positivo, porque representa la cantidad de libros. Entonces, la verdad que hay muchas opciones, pero ¿cuál de ellas es? Bueno, a ver, a ver, antes de seguir jugando, te explico. Te explico, por favor. Chicos, chicos, este X es un entero positivo. Y aquí sale X tercios. Por aquí sale X medios. Entonces, ¿qué significa? Que de la primera inequación, además de tener que X es mayor que 93 medios, yo sé que ese X es múltiplo de quién? ¿Múltiplo de quién? De 3. Porque es un entero, ¿cierto? Bien, en la segunda inequación, debido a que X ha salido dividido entre 2, eso, y además que X es un entero positivo, me permite decir que es múltiplo de 2. Entonces, aquí estamos buscando un X que sea múltiplo de 2 y de 3. O sea, ¿múltiplo de quién? 48. Múltiplo de 6. Múltiplo de 6, ¿cierto? Si es múltiplo de 3, múltiplo de 2. Por lo tanto, ¿quién es ese X? ¿Ya lo descubriste o no? ¿Cuánto vale ese X? Ajá, ajá. Claro, no te vayas a sorprender y decir, profe, no hay clave. Lee bien el pedido. Lee bien el pedido, por favor. Y es la segunda semana. ¿Cuántos libros? Ajá, ajá. Gracias, mi estimado. ¿Cuántos libros de Algebra tenía la librería al inicio de la segunda semana? Entonces, al inicio de la segunda semana, ¿esto es o no? Lo voy a resaltar. Esto es, ¿no? ¿Sí? Eso me piden. Ah, ya. Entonces, vamos a responder. ¿Ok? Respondamos. Ajá, correcto. Al inicio, al inicio de la segunda semana, de la segunda semana, semana, tenía, tenía 17 libros de Algebra. Pero, ¿está claro el problema? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta en el planteo para ayudarte? O sea, que siempre X puede valer que varios números se vea el caso, ¿no? De qué múltiplos pueden ser, puede tomar X. Claro, para decidir, ¿no? Debido a que el X es un entero positivo, para decidir, estimado, sí, sí, correcto. Si no, hubiese más opciones, ¿no? Podría ser 47, 48, 49, ¿no? Esa es la razón, correcto. ¿De acuerdo, Klisman? ¿Sí? Sí, por eso. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué les parece otro problema? Sí, cuéntame, ¿qué te ayudo? Sí, dale. ¿Cómo salía 48? ¿Se entiende por qué X es múltiplo de 3? ¿O no se entiende eso? Sí. Ya, imagino que también se entiende que X es múltiplo de 2, ¿no? Entonces, como X es múltiplo de 3 y es múltiplo de 2, entonces X tiene que ser múltiplo de 6, ¿le parece? Entonces, nosotros hemos llegado a que el X vive entre 45 y 50. Por lo tanto, los candidatos a valor de X son los siguientes. 47, 48 y 49. ¿Está de acuerdo? Pero 47 lo descarto porque no es múltiplo de 6. 49 también, por lo tanto, 48. ¿Se entendió? Sí, profesor, muchas gracias. De nada, de nada. Profe, ¿por qué el 93? A ver, ¿por qué el 93? Ni me acuerdo. Uy, ahí sí, mi estimado, vamos a meterle punche, por favor. Ahí sí le metemos bastante punche. Esa pregunta me preocupa un poquito. Pero no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. X menos 31 mayor que X tercios. Entonces, estimado Bruno, cuando usted tenga una inequación de primer grado de ese tipo, cuando hay fracciones, tienes dos alternativas para calcular. Una es destruir el denominador. Para eso podrías multiplicar a todo por 3. Y como estás multiplicando por un positivo, el sentido de la desigualdad no cambia. Comprenderás que X por 3 se lee 3X. Menos 31 por 3, menos 93. Y X tercios por 3, X. El X se mueve al otro lado, cambia de signo. El menos 23 pasa al otro lado, cambia de signo. Esa es la razón, mi estimado. ¿Ok? ¿Qué le parece? Si no quiere hacer eso, entonces el 3, debido a que el 3, debido a que el denominador de X es 3 y es positivo, tranquilamente puede multiplicar en aspa. Es válido porque es positivo. No sé si se entiende por qué es 93. Ya, chévere. Muy bien, ya. Profesor. Oh, sí. Dale, preguntas. ¿Podría explicar por qué es múltiplo de 3 y múltiplo de 2? Por qué es... No, no entendí por qué es múltiplo de 3 y de 2. Ya, ¿usted está de acuerdo que la variable es la cantidad de libros de álgebra? ¿Sí? X es la cantidad de libros de álgebra y comprenderá que el X es un entero positivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, como X es un entero positivo, aquí dice X sobre 3. X sobre 3. Pero para que esto tenga cierto sentido, ¿no? Cierta coherencia. ¿Cómo tiene que ser esa división? Obviamente exacta, ¿no? Entonces, como debe ser exacta ese X, ¿cómo tiene que ser? Múltiplo de 3, debido a que el X es entero, ¿no? ¿Les parece? No puede ser cualquier X. Es un múltiplo de 3. Análogamente abajo, usted tiene X medios. O sea, usted le está sacando la mitad a la cantidad de libros. Pero si le saca la mitad a la cantidad de libros, esa cantidad de libros es un entero. Pero para que salga entero eso, evidentemente tiene que ser un múltiplo de 2. Esa es la razón. ¿Se explica? ¿Todo bien? Sí, gracias. Sí, ya lo entendí. Muy bien, muy bien. Sigamos jugando, entonces. Bien, vamos al problema número 3. Revisen, por favor. Un momentito. Ya está el 3. Sí, ya está el 3. Me gustaría primero el 5, por favor, ¿les parece? Luego regresamos al 3, ¿ok? Para cerrar con esto y una ecuación. ¿Están de acuerdo? Sí, luego regresamos al 3, ¿verdad? Bien, regresamos al 3 luego. Ok, a ver, vamos a plantear. A plantear, chicos. Vamos, vamos. A plantear. ¿Qué dice aquí? Anámile, ok, tiene cierto número de pelotas idénticas. Y desea guardarlas en dos cajas del mismo tamaño. Ok, ok. Entonces vamos a dibujar las cajitas, ¿ok? Bien, una cajita por aquí, ¿ok? Y por aquí otra cajita, ¿no? Son del mismo tamaño. Chévere. Listo. Muy bien. Entonces a él le llamamos cajita 1. A él le llamamos cajita 2. Bueno, y desea guardarlas en dos cajas de distinto tamaño. Ok, ya está ahí. Si guardara las tres cuartas partes. Ojo, si guardara las tres cuartas partes del número de pelotas en la primera caja hasta cubrir la capacidad de ésta y cerrarla, le quedarían más de dos pelotas por guardar. Bien. Sin embargo, si guardara los cinco sextos del número de pelotas en la segunda caja hasta cubrir su capacidad y cerrarla, le faltaría menos de tres pelotas por guardar. ¿Cuántas pelotas debe guardar Anamilé en total? Pregunto, ¿quién es la variable? ¿Quién es la variable? Número de pelotas. Ajá, excelente, excelente, excelente. Muy bien. Entonces, como me acaba de responder excelentemente, vamos a escribirlo por aquí. X es el número de pelotas. Comprenderá que el número de pelotas es un número entero positivo. Por lo tanto, ese X que buscamos es un entero positivo. ¿Qué está pasando inicialmente? A ver. Inicialmente el problema dice, si guardara las tres cuartas partes del número de pelotas, o sea, las tres cuartas partes de X. Muy bien. Se van a la cajita 1. ¿Ok? Se van a la cajita 1. ¿Cuánto? Las tres cuartas partes. Muy bien, muy bien. Ojo, ya se guardó las tres cuartas partes. ¿Ok? Pregunto, chicos, si tienes X pelotas y ya guardaste las tres cuartas partes, ¿cuánto queda? Ya, más fácil, ¿ya? Si tienes 10 pelotitas y guardaste dos pelotitas, para saber cuánto queda, tengo que restar. Entonces, te estoy pidiendo, hay que restar. Nada más. Eso te estoy pidiendo. Carita feliz, ¿le parece? ¿Cuánto sale? Un cuarto de X. Un cuarto de X. Muy bien, vamos a escribirlo. ¿Le parece? Queda por guardar, queda por guardar en palabritas para que usted entienda. Queda por guardar, profe, X cuartos. ¿Cómo sale? Bueno, hay que restar, mi estimado. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Sigamos jugando. Hay algo más que hice respecto a la primera cajita. Ya. Dice, y le quedarían más de dos pelotas por guardar. Ah, chévere. Entonces, X cuartos mayor que dos. ¿No? X cuartos mayor que dos. Como que todo lo que ya estoy resaltando de color amarillo ya está plenamente entendido. Voy a suponer eso, que todos me han entendido eso. Bien, entonces vamos a la segunda cajita. Sin embargo, si guardara los cinco sextos del número de pelotas en la segunda caja, allá vamos a guardar en la segunda cajita, chicos. Ya no tres cuartos, ¿ah? Si no vamos a guardar, vamos a guardar los cinco sextos. ¿Ok? Los cinco sextos. ¿Les parece? Del número de pelotas en la segunda cajita hasta cubrir su capacidad y cerrarla. Dice que le faltaría menos de tres pelotas por guardar. Entonces, ahora habían X, pero estamos guardando cuánto. Cinco sextos de X. ¿Cuánto queda por guardar? ¿Cuánto queda por guardar? Allá. Queda. X sextos. Perfecto. Por guardar, por guardar, por guardar X sextos. ¿Por qué es al X sexto? Carita feliz. 6 por X menos 5X sobre 6. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a terminar el problema colocando, colocando el mayor que, el menor que, dependiendo cómo sea el enunciado. ¿Ok? Entonces, veamos. Por aquí. Dale. En la primera cajita, en la primera cajita pasan cosas. Sí, dímelo. Bueno, X cuartos, ¿qué tiene que ser? X cuartos mayor que 2. Resuelve. X mayor que 8. Listo. Se acabó el asunto. En la segunda cajita, perdón. En la segunda cajita, también pasan cosas. Lo que queda por guardar, ¿no? Es X sextos. Y esto es menor que 3. ¿Ok? Entonces, resuelvo. X menor que 18. Como estamos buscando un X que participe en la primera y segunda caja, ¿ok? Es un X similar. Entonces, lo que tienes que hacer es intersectar, ¿no? Juntas estos dos resultados. X es mayor que 8, pero menor que 18. Estamos buscando un X en común para ambas inequaciones. Por eso lo junto. Ahora, tenemos problemas aquí porque son muchas opciones, profe. Es verdad. Podríamos tener como opción al X 9. Podría ser 10. Podría ser 11. Podría ser 12. Podría ser 13. Podría ser 14. Podría ser 15. 16, 16, 17. Ya, pero usa lo que trabajamos en el problema anterior. Puede ser un múltiplo de 4 y 6, ¿no? Bien. X, múltiplo de quién? De 4. Aquí, X, múltiplo de quién? De 6. Ya, vamos. Múltiplo de 4 y 6. Estamos buscando un X que sea múltiplo de 4 y que sea múltiplo de 6. ¿Quién es ese X? 12. 10 no puede ser. 11 tampoco. 13 tampoco. 14 tampoco. 15 tampoco. 16, no. 17 tampoco. 12. 12. Se acabó. Listo. ¿Cuántas pelotas debe guardar en total? En total. ¿Cuántas? 12. 12 o 24. 24. 4. Ajá. 12 o 24. Quiero que lo tengan claro. Veamos nuevamente el contexto. Ana Milé tiene cierto número de pelotas distintas y desea guardarlas en dos cajas. Va a guardar en dos cajas. Va a guardar en dos cajas. Entonces, como dice en total, en total, ¿cuánto es en total? En la primera caja, ¿cuánto es? 12. 12. ¿No? En la segunda, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 10. Ajá. No, 12 también. ¿Seguro? 12. ¿Seguro 12? No, 10 es 10. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, dice, ¿cuántas pelotas debe guardar? Si guardara las tres cuartas partes, número de pelotas, le quedarían más. Ajá. Ya, debe guardar cierto número de pelotas idénticas y desea guardarlas en dos cajas. ¿Ok? ¿Cuánto es? 12 o 24. ¿24? 12. Muy bien, muy bien. ¿Qué opinan, pues? ¿Qué opinan? ¿Cuántas pelotas debe guardar en total? Ajá. Tiene que ser menor que 18, por eso sería 12. Ah, ya. Ahora sí. Muchas gracias, mi estimado. 12. Correcto. Ajá. Listo. Muy bien, muy bien. Problema resuelto. Problema resuelto. ¿Ok? Claro, tú estás buscando un X, ¿no? Que sea menor que 18 y mayor que 8. 12. 12, ¿no? 12. Correcto. Bueno, ya está. El X es menor que 18, ¿cierto? Bien. Listo, chicos. Ahora sí, regreso al problemita 3. Les voy a dar unos 5 segundos. Quiero que lo planteen, por favor. Ustedes pueden, ¿ah? Ustedes pueden. Para implementar una biblioteca escolar, un grupo de padres acordó la colaboración monetaria según el valor del boleto que escogiese al azar. Se sabe que el valor del segundo boleto, del tercer boleto, del cuarto boleto y así sudeciadamente son el doble, triple, cuádupe y así sudeciadamente del valor del primer boleto respectivamente. Si el dinero recaudado equivale a 210 veces el valor del primer boleto y además el valor del último boleto es 190 soles más que el valor del primer boleto, ¿qué valor tenía el primer boleto? Paso. Ya. A ver, ¿cómo salió esto? ¿Ya está? A ver, hay que definir variable. Está interesante el problemita. Está algo interesante. Bien. Se desea implementar una biblioteca escolar. Este grupo de padres de familia hizo una colaboración según el valor del boleto que escogiese al azar. Ok. Se sabe que el valor del segundo, del tercer boleto y así sudeciadamente, ¿no? Son el doble, el triple, el cuádruple y así sudeciadamente del primer valor, del valor, perdón, del primer boleto. Ya, vamos a plantearlo. Bien. Del valor del primer boleto. Chévere. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, a ver, a ver, atentos, atentos, por favor, atentos. Ya, hay varios boletos, ¿no? Hay varios boletos, ¿no? Sí, hay varios boletos. Entonces, vamos a colocar aquí una tablita para ayudarnos. Ya está. ¿Me confirman si mi tablita que acabo de dibujar se observa o no? Sí. Sí, pero ya. Chévere, gracias. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias, gracias. Boletos. Boletos y aquí soles, ¿no? Soles. ¿Ok? Entonces, ahí tengo mi tablita para razonar y entender el problemita. ¿Ya? Tranquilos, tranquilos. No, no está tan tranca que digamos. Entonces, vamos aquí a colocarle un colorcito. A ver, ya estamos. Boletos soles. Empezamos a jugar. Importante eso, que todos son respecto del primer boleto. Entonces, el boleto número uno, la verdad que yo no sé cuántos boletos hay. Yo no sé cuántos boletos hay, ¿no? Entonces, vamos a suponer que hay n boletos. Yo no sé cuántos boletos hay. Pero comienzo a razonar. Si hubiese un boleto, ¿ok? Ese boleto tiene un valor de, ¿le parece? X soles. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Bien. El segundo boleto, ¿qué valor tiene? Cuéntame. Se sabe que el valor, el valor del boleto. Ajá. 2X. 2X. 2X soles. ¿Te parece? ¿Ok? Entonces, estamos hablando, cuando aquí menciona el valor, estamos hablando del dinero que corresponde cada uno de esos boletos. Boleto 3. Boleto 3. Dale. 3X. ¿Sí? 3X. Y esto continúa. Esto continúa. Entonces, si hay n boletos, si hay n boletos, ¿cuántos en soles se tendrían? Si hay n boletos... NX. Excelente. Excelente. Bien, bien, bien. Entonces, hay un dato importantísimo en este ejercicio. Hay un dato muy importante, lo voy a resaltar. El dinero recaudado equivale a 200 veces el valor del primer boleto. Muy bien, vamos a resaltarlo. Ahí está. ¿Te parece? ¿Sí? Entonces, como el dinero recaudado equivale a eso, vamos a jugar por aquí. Ahí está. Ya, necesito que interpretes eso matemáticamente. Tú puedes, vamos, intérprétalo, por favor, matemáticamente. ¿Cómo sería? Vamos, intérprétalo. ¿Cómo sería eso? Intérprétalo. X más quién? X más quién? Por dato. Más 2X. Correcto, correcto. Muy bien. Sigue interpretando. Por dato. X más 2X más 3X. Ok. Siga, siga. Puntos suspensivos. Hasta NX. Pero, ¿cuál es el total recaudado? Dice, equivale a 210 veces. Dice, 210 veces del primer boleto. X. ¿De acuerdo, estimados? Sí. ¿Se entendió? Ok. Bien. Ahora, vamos a jugar ahora en esta suma. Esta sumita de aquí, uno lo puede reescribir de la siguiente manera. Todos tienen X. Sale el amiguito X y operó como 1 más 2 más 3. ¿Hasta dónde? Hasta N. Y esto es 210X. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? De acuerdo. Ya. Comprenderán que el amigo X se cancela. Chau, amigo X. Chau, amigo X. Lo siento. Entonces, esto es una fórmula notable. Es una suma notable, ¿no? Esto es una suma notable. Conocida. Muy conocida. Muy conocida. Es el último numerito por el siguiente numerito. N por N más 1 sobre 2. Entre 2. Entre 2. Correcto. Como tú lo dices. Correcto. Entre 2. Pero todo eso es igual a quién? A 210. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí queda N por N más 1. Es igual al doble, ¿no? 420. Pero comprenderás que ese N es un entero positivo. Entonces, como es un entero positivo, podemos desdoblar este 420 como producto de dos consecutivos y enteros, por cierto. Sería 20. ¿Por qué? Por 21. 20. Por 21. Eso es posible, profe. Si no hago eso, bueno, podrías trabajar la ecuación cuadrática también. Pero me parece mucho más cómoda así. Debido a que el N es un entero positivo, podemos jugar de esa manera. Entonces, N es 20. N es 20. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya. Chévere. Sí, profe. Ok, ok. Esto es un dato número 1. Ya fue interpretado. Interpretado. Ese dato número 1 me ha permitido obtener el valor de N. Ahora, vamos por otro dato. También tenemos otro dato. También otro dato. Dato número 2. Y además, el valor del último boleto, vamos a pintarlo, ¿ok? Vamos a pintarlo un colorcito para que se distingan. El valor del último boleto es 190 soles más que el valor del primer boleto. Ok, ok. Ok, ok. Ok, el valor del último boleto es 190 soles más que el valor del primer boleto. Pregunta muy sencilla. ¿Quién es más grande? ¿El primer boleto o el último boleto? ¿Quién es más grande? ¿Quién gana a quién? ¿Quién gana a quién? El último boleto. El último boleto. El último boleto. Muy bien. Sí, interpretado. Si tú me dices que el último boleto es el que gana, ¿por cuánto le gana? ¿Por cuánto le gana? ¿Por cuánto le gana al primer boleto? Son 90. 190. Pregunto, pregunto, estimados. ¿Se entiende por qué planteo esto? ¿Está claro o lo compliqué? Sí se entiende. ¿Está claro? Ok. Entiende. Chévere, gracias. Entonces, bueno, tú ya sabes cuánto vale N, ¿no? 20X. Disculpa. 20X, ¿no? 20X igual X más 190. Por lo tanto, aquí queda 19X igual 190. ¿Cuánto vale X? 10. 10. ¿Y cuál es el valor de ese boleto? El valor, ¿cuánto es? 10 soles. ¿Les parece? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué valor tenía? Entonces, vamos a responder aquí. Va acá, va acá. El primer, el primer boleto, ok, era de 10 soles. Problema resuelto. La letra A. Bien, ahora voy al chat. Si hubiese alguna consulta, los atiendo, por favor. ¿Está claro? Me avisan. Por favor, puedes escribir el chat si no tienes el audio. O no estás cómodo con el audio, me avisas. ¿Está claro el ejercicio? Bien, Luis. Genial. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Se entendió todo el proceso, el uso de los datos? ¿Está claro? Bien. Listo. Entonces, seguimos, seguimos. Muy bien, muy bien. Bueno, sigamos jugando, chicos. Vamos a este problema 4. Ah, disculpen, disculpen. Sí, está bien. Vamos a mandarnos con este problema 4. Está muy bien. Bueno, revisa este problema 4, por favor. Dale, dale una miradita a este problema. Tiene lo suyo, ¿ah? Posco. Bien. El administrador de un museo determina que si el precio de una entrada es de 25 soles por persona, la asistencia diaria promedio es de 4.000 personas. Y que por cada aumento de 2 soles 50 en el precio de la entrada, la asistencia disminuye en 200 personas diarias. Si en un día determinado el museo obtuvo un ingreso de 112.000 soles por concepto de las ventas de entradas, ¿cuántas personas como mínimo asistieron ese día y cuál fue el correspondiente precio de cada entrada? Chévere. Bien, vamos a jugar. Jugemos, jugemos, jugemos. ¿Ok? Bien, bien. Este problema, para que sea bien entendido, ¿ok? Requiere una tablita. ¿Ya? Así que, porque si lo hago muy directo quizás sorprenda mucho y se me asuste un poco. Entonces, veamos. Vamos a hacer esta tablita. Ahí está. Ya. De toda esa lectura, indíquenme, por favor. ¿De qué depende todo? O sea, ¿de qué depende la cantidad de personas? ¿De qué depende el precio de cada entrada? ¿De qué depende todo eso? ¿De qué depende todo el contexto, Emma? Gracias, Emma. Gracias, Arely. ¿De qué depende todo? ¿Ya identificaste la variable o no? Vamos. ¿De qué depende todo? ¿De la entrada? No. 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 No depende del costo. No. Depende. Depende de quién. Vamos. No es el costo. No es el costo. Ajá. No es el costo. ¿De qué? ¿De las personas que van? ¿De las personas que van? ¿De las asistencia? ¿De las asistencia? Ya. A ver, vamos colocando ideas. Me gustan sus ideas para que... A ver. Arely me dijo el precio. Creo que entradas. Imagino que se refiere al precio. Escuché también de los asistentes. Ya. Genial, genial. Vale, vale las ideas. Pero hay algo importante aquí. Hay algo importante en el contexto. ¿No? Mira, estaba todo chévere en ese sitio, en ese museo. Pero, no, no. Incluso no es eso tan... Bueno, no especifica el problema. Pero no va por ahí, mi estimado. Porque, mira, supongamos, ¿no? Está todo chévere en el zoológico, ¿no? En el zoológico, supongamos, en el Parque de las Leyendas. La entrada está a 15 soles, supongamos, para todos. Pero de un momento a otro está a 30 soles. ¿Tú crees que la gente... ¿Tú crees que va a haber más gente o crees que va a haber menos gente? ¿Tú crees que va a haber más gente o menos gente? ¿No? Menos gente. O sea, que si de 15 lo pasan a 30, como que lo pienso, ¿no? Si mi familia son 10 integrantes o 5 integrantes, como que la cosa está dura, la pienso. Entonces, bueno, pero si es que ha habido un incremento, ¿ok? Es por distintas razones, por distintos motivos. Y aquí justamente te dice eso, mira. La asistencia diaria es de 4.000 personas. Y por cada aumento que quieran hacerle, pasan cosas. Ahí está, mira. Bien claro. Por cada aumento, por cada aumento pasan cosas. ¿Qué pasa con la asistencia? Ya, comprensión de texto, nada más. ¿Qué pasa con la asistencia? Si vas a aumentar el precio de las entradas, obviamente la asistencia, ¿qué sucede? ¿Disminuye o no? Aumenta. Sí. Sí, va a disminuir. Ya, ya. Sigan, sigan. Muy bien, chévere. ¿Quién es la variable? ¿Quién es la variable? Si no, no estamos, estamos por las puras. ¿Precio de las entradas? No, tampoco. No, no es el precio. ¿Las asistencias? No es el precio. Tampoco, tampoco, tampoco. ¿En cuánto aumenta? Mira, ahora sí, ahora sí. ¿En cuánto aumenta? Escuché. Ajá. O sea, ¿quién es la variable? El número de incrementos de dos soles cincuenta. El número de incrementos, de eso depende todo, pues. Entonces, la variable, bien grande por aquí, la variable, la variable es, vamos a escribirlo muy bonito por aquí, ya, la variable, chicos, viene a ser, sí, ya sé que le voy a colocar X, ya, ya, ya sé que le voy a llamar X, el número de incrementos, ¿de qué, ah? ¿De qué? De dos soles, de dos soles cincuenta. Ya, a ver, vamos a ver comentarios en el chat. Quiero saber si ahora quizás está un poquito más claro esto. ¿Se entendió la variable? ¿Se entendió la variable? Ajá. Las cosas iban súper chévere, pero cuando empiezan los incrementos, la gente disminuye, ¿ok? ¿Está claro en el chat? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Puedo continuar? Ajá. Sí, profe. Muy bien, gracias, Lorena. Sí, profe. Sí, sí, chévere, chévere. Muy bien, muy bien. Gracias, Arianna. Muy bien, Emma. Genial. Entonces, continúo. Vamos a hacer mi, bueno, ya hice mi tablita. Entonces, en mi tablita vamos a colocar una columnita, ¿ok? Para, a ver, vamos a colocarle aquí, para la cantidad de incrementos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a colocar número de incrementos. Incrementos, ¿ok? Uy, ¿qué fue? Ya está. Incrementos. Bien, bien, bien. También tenemos aquí, ¿no? ¿Qué más tenemos, chicos? Algo más tenemos por aquí. El precio, ¿no? El precio de cada entrada. ¿Le parece? Sí. El precio de cada entrada. El precio de las entradas, ¿no? Precio de entrada. Ya. El precio de la entrada. De cada una. Ya no me da espacio para escribir de cada una. ¿Qué más? El precio. Y algo más que tengo por aquí. ¿Qué más tenemos, chicos? ¿Algo más? ¿Algo más que me olvide? Ya. A ver. También tenemos la cantidad. De asistentes, ¿no? Sí. Número de asistentes. Entonces, aquí vamos a colocar número de asistentes. ¿Ok? Bien. Número de incrementos, precio de entrada y número de asistentes. Muy bien. Vamos a pintarlo. Lo pintamos, lo pintamos. Listo. Ya está. Consulta. Cuando coloco colores en mi cuadrito, ¿se está viendo sus pantallas o se rayan? Cuéntenme. ¿Todo bien? Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ya. Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Entonces, a jugar, chicos. A jugar. Jugemos, jugemos. Número de incrementos. Número de incrementos. Bueno, las cosas eran así. Eran muy bonitas. Todo era muy bonito. ¿Ok? Cuando hay cero incrementos, cuando hay cero incrementos, ¿ok? ¿Cuál era el precio de la entrada? De una entrada. De una entrada. 25 soles. 25 soles. Chévere. ¿Y cuántos asistentes diarios, no? Promedio, en promedio. Ojo que eso es asistencia diaria en promedio. 4.000. 4.000. Número de asistentes en promedio diario. Quiero que se entienda. Y en la tablita no me dio espacio para escribir. ¿Ya? 4.000. Pero, ¿qué pasa si le doy un incremento? Pero, ¿a cuánto equivale, profe, un incremento? 2 soles, 50. Entonces, estaríamos hablando de 25. ¿Más quién? Más 2 soles, 50. Ajá. ¿Y qué pasa con la cantidad de asistentes? Dividuye en cuánto? Dividuye en 200 personas. O sea, 4.000 menos 200. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profesor. Ya, seguimos, seguimos jugando, seguimos jugando. Dos incrementos. 25 más 2,5 más 2,5. Y aquí, 4.000. ¿Menos cuántas veces 200? ¿Menos cuántas veces? Menos 200. Dos veces 200. Ajá, correcto. Y bueno, cuando son tres incrementos, cuando son tres incrementos, debe ser, deduce por favor, deduce el patrón. Deduce el patrón aquí, reconoce el patrón. Cuando es un incremento aparece una sola vez 2,5. Cuando es dos incrementos aparece dos veces. Entonces debe ser tres veces multiplicado por 2,5. Reconoce el patrón ahora en esta columna. Sería 4.000. 4.000. Vamos. Menos 100. Menos tres veces 200. Chévere, ¿ah? Bien jugado. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Seguimos por aquí. Seguimos entonces en mi tablita. Seguimos en mi tablita. Ok. Ahora, un momentito, un momentito, por favor, ¿qué pasaría si tenemos, si tenemos a continuación, un ratito, por favor, voy a agregar, vamos a agregar, insertar debajo, ahí está, ya está, inserté una línea más, ¿qué pasaría si tenemos, chicos, X incrementos, no? Porque para mí la variable es la cantidad de incrementos y, ¿sabes qué? Le voy a llamar X. Entonces, si hay X incrementos, el precio de cada entrada toma otra formita, ¿no? Con X. Dale, sigue el patrón. 25 más X. 25 más X. Bien, estamos llevando el lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Excelente. Y aquí, X por 200. Bien, es momento de preguntar, por favor. Es momento de preguntar. Si no está claro por qué esa parte final, hazlo ahora, por favor. Vamos. 25 más 3X. Profesor, ¿no sería 25 más X por 2 más X por 2 más X por 2 más X por 2 más X? Excelente, excelente. ¿Qué es eso 3X? Sí, sí, es la emoción. Que no almorcé. A ver, debe ser X, ¿por quién? Por 2,5, ¿no? ¿Les parece? Ahora sí. Ahora sí, es X, ¿por quién? ¿Por quién? Por 2,5. 2,5. Ya. Bien, chévere, gracias. ¿Preguntas? Preguntas. Vamos, vamos, pregunten. Mientras aprovecho a tomar la vuelta, chicos. A ver, ¿hay preguntas? Hay preguntas. Ninguna, profe. Se están entendiendo. Muy bien. A ver, en el chat, algo no se entiende, avisen. ¿Todo bien? Ok, listo. Entonces, sigo, sigo, sigo. Vamos a seguir jugando. Ya. Estamos a punto de destruir el problema. A punto, a punto. Bien, listo. Bien. Si un día determinado el museo obtuvo un ingreso de 112.000 personas. Ok. Por concepto de la venta de las entradas. Ok. Ya. ¿Cuántas personas como mínimo asistieron ese día y cuál fue el correspondiente precio de cada entrada? Bien. Bueno. Entonces, en cierto día. En cierto día. Ok. El ingreso lo sé. El ingreso lo sé. El ingreso es 112.000. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Bueno. Bueno. Pero ese ingreso, ese ingreso, ¿de qué manera se puede conseguir? Mira la tabla. Mira la tabla. El precio de la entrada por el número de asistentes. Ya. Ya. El precio de la entrada debe ser 25 más 2,5 por X, ¿no? Sí. ¿Cierto? Y la cantidad de asistentes, 4.000. 4.000 menos 200X. Y esto es 112.000. 112.000. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Todo bien? ¿Hay preguntitas? Avísen. Ya. Bueno. Esto sí es horrible porque tenemos que operar. Tenemos que operar. Así que ni siquiera puedo usar un producto notable. Tenemos que operar él con él. O sea, propiedad distributiva y con fe. Y con fe. Ok. Entonces, cuando usted aplica su propiedad distributiva y todo eso, le va a salir algo desastroso. A ver. 25 por 200X. Ese 4.000 por 25. Luego 4.000 por 2,5. A ver. Vamos a escribir. Eh. Ya. Vamos a escribir. Ya. Esto sale. 4.000 por 25. Luego viene. Menos 200 por ese 25. Menos 500. Perdón. Menos 5.000, ¿no? Menos 5.000, ¿no? Menos 5.000. Ajá. Si por ahí me equivoco en algo, me corriges. Fíjese. En 4.000 por 2,5. Eh. Eso es. 10.000, ¿no? Sí. 10.000, ¿no? Sí. 10.000 X. Luego, menos 200 por 2,5. Eh. Eso es. 500, ¿no? 500 negativo. X al cuadrado. Igual a ese número terrible. Listo. Destruimos. Destruimos ceros. Vamos a bajarnos ceros. 1, 2, 3. No. Falso. Solamente 2 ahí. 2 aquí. Ok. 2 aquí. 2 aquí. 2 aquí. Dos aquí. Ya. Entonces, me estaría quedando. Este menos 500X cuadrado lo muevo a la derecha. Lo estoy moviendo a la derecha. Entonces, queda 500X al cuadrado. 500X al cuadrado. Luego viene... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Algo más por aquí? Sería 5, profe. ¿Cinco? 5. 5. 5. Y eliminó los ceros. Ah, verdad. Verdad, verdad, verdad. Sí, me bajé, me bajé. A ver, sácame quinta, ¿ya? Sácame quinta, por favor. Bueno, quiero cansarme con eso. Sácale quinta a él, quinta a él, quinta a él, quinta a él, quinta a él. Saca quinta. Destruye todo. Todo lo que se pueda sacar. Como queda 5. Como quedó 5, entonces, de hecho, que es un... es un X cuadrado, ¿ya? Y luego, aquí tenemos los X. Le saco quinta. Menos 10X. Aquí tenemos este 112.000. Le quito este numerito de aquí. Le quitas quinta. 24. ¿Está bien? Si por ahí algo fallé, me avisas, ¿ah? Bien. Aspa simple. X menos 6 por X menos 4. ¿Le parece? Esto es igual a 0. Por lo tanto, hay dos opciones. El X puede ser 4 o el X puede ser 6. ¿Qué nos piden? ¿Qué nos piden? ¿Cuántas personas, como mínimo? Como mínimo, asistieron. Ajá. Como mínimo, ¿ah? Como mínimo. ¿Cuántas personas, como mínimo? Vamos a colocar aquí. Como mínimo. Asistieron ese día. Bien, bien, bien. ¿Cuántas asistieron como mínimo? Como mínimo. Como mínimo. ¿Cuántas asistieron? ¿Cuántas asistieron como mínimo? Si quiero saber como mínimo, ¿cuál uso? ¿Cuál de los X uso? El 4. El 4. ¿4? ¿4 o el 6? A ver. El 4, por favor. A ver. Si tú usas el 4, ¿no? Entonces, el número de asistentes... Está en todas las... Va a ser más, ¿no? El número de asistentes sería 4.000 menos 800, ¿no? No, no. El 6, profe. ¿Esto cuánto sale? El 6 tiene que ser 3.200. Con el 6 sale 2.800. Por eso les pregunté, ¿eh? Por eso les pregunté, ¿cuál, ah? Bien. El número de asistentes. Ustedes, al toque, dijeron el menor, profe, ¿no? Aquí es 4.000. 4.000 menos quién? Menos 1.200, ¿no? Es que el razonamiento era muy sencillo. Si tú usas el 4x aquí, le estás quitando menos, pues. ¿No? Perdón, le estás quitando menos 800. Si tú usas el 6, aquí le estás quitando mucho más, ¿cierto? Con el 6 le estás quitando mucho más a 4.000. Por eso era bueno elegir correctamente el 6. Entonces, ¿cuánto sale aquí? ¿28.000? ¿Sí? 28.000. Esta es la respuesta. Pero si es 28.000, ¿cuánto es el precio de cada entrada? ¿El precio de cada entrada? 2.800, ¿no? 2.800. Ah, perdón, caramba. Sí, sí. 2.800. Laxos. Ya. ¿Y cuál es el precio de cada entrada? Vamos. ¿Cuál es el precio? Muy bien, muy bien. El precio. 25 más 6, ¿no? Más 6 por 5 medios. Entonces, mitad, mitad, esto es 3 por 5, 15, 15 más 25, 40. Listo, chicos. Qué interesante el problema. La parte final no me gustó porque era operativo, pero la parte inicial era chévere. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alain? Genial. Sí, profe, el problema era muy operativo. Y al comenzar el problema yo multipliqué y me salió, solo multiplicando, salía 112.000. ¿Ah, sí? Solo multiplicando, 112.000, así. Claro, tienes que multiplicar, ¿no? O sea, yo lo hubiese hecho en una línea. O sea, la verdad que la solución es esta. Esta es la solución. El cuadro que ves arriba es para que todo el mundo me entienda aquí, ¿ok? Del por qué multiplico eso. ¿Está bien? ¿Sí? Lo operativo es la multiplicación de 25 más 2,5x por 4.000 menos 200x. Eso es lo operativo. Lo único operativo. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Puedo continuar? ¿Se cansaron? ¿Qué fue, chicos? ¿Todo bien? ¿Avanzamos? Seguimos, profe. Seguimos, seguimos. Ya, acá, acá. Seguimos. Todo claro. Ya, listo. Genial. Entonces, hemos avanzado al problema 1, el problema 2, 3, 4 o 5. Hasta aquí estamos repasando las primeras semanas, ¿no? De algo de teoría de exponentes, ecuaciones y inequaciones. Muy bien. Seguimos jugando. Ahora, me gustaría primero hacer el problema 7, que es mucho más interesante que el 6. Bien. Luego del 7, pasamos al 6. Revisen, por favor. Dale una miradita. Mientras, vaya leyendo, por favor. Yo voy a hacer un gráfico, mientras. Sí, vaya leyendo. Un momentito, por favor, les pido. Lean, lean, por favor. A ver. Listo. Muy bien. Sigan, sigan, por favor. Bien. Listo. Bueno, ya está. A ver. A ver. Bueno, supongamos que tiene forma de rectángulo, ¿ya? O bueno, vamos a tratar de estirar esta figurita, a ver si puedo. Voy a tratar de mover estas esquinitas, ojalá me permita. Sí se puede, sí, sí, si no, parece un cuadrado. Ya, esto lo movemos por aquí, preciso, ahí está. Ahora sí, de una pieza rectangular de cartón, deseo de construir una cajita cerrada. Muy bien, para esto se recorta en cada esquina del cartón cuadraditos congruentes de 3 centímetros de lado. Muy bien, entonces, estos cuadraditos congruentes tenemos que recortar de manera exacta. Si tienes una hojita 4 y te, un poquito, piensas que te va a confundir este problema, te sugiero hacer los recortes, ¿ya? Hacé los recortes de tu hoja 4 y, bueno, dóblalos, ¿no? Dóblalos y forma una cajita. ¿Te parece? Dóblalos hacia arriba y forma una cajita. Los lados restantes los doblos hacia arriba. Si lo vas a ver al ojo, chévere, ok, genial. Y las porciones restantes de los lados se doblan hacia arriba, formando las caras laterales de la caja. Bacán, chévere. Entonces, estos cuadraditos, ¿no? Tienen una medida de 3 centímetros. Estoy odiando la unidad, ¿ya? Solamente por comodidad de mi figura. Ya sé que es centímetros, ¿sí? 3, 3, por aquí. Bacán, listo. ¿Qué más? Cuyo volumen de esta cajita es menor que 168 centímetros. Muy bien, a continuación voy a salar una imagen de una cajita, ¿ok? Un ratito, por favor. Para completar esto. Un momentito, por favor, les pido. Y ya. Caja cerrada, ¿no? Cerradita. Muy bien. Un momentito, por favor. Segundos, segundos. Ya está. Creo que ya está. Listo. Esta caja está chévere. Vamos a jalarla. Un toque. Bien. Listo. Confirmen. Estoy jalando una imagen. ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Sí, profesor. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Entonces, esa pieza de cartón, al seguir esas indicaciones, hemos formado esta cajita, ¿ok? Se sabe que el volumen es menor que 168 centímetros cúbicos, pero mayor que 72 centímetros cúbicos. Ok, ok, ok. Necesito que me digan las dimensiones de esta cajita, ¿ok? Es momento de hacerlo, ¿me parece? Entonces, bien. Pregunto, ¿cuánto será la altura de la caja? La altura de la cajita, ¿cuánto será? Tres centímetros. Tres. Tres centímetros. Muy bien, muy bien. ¿Por qué lo que estás doblando, no? Para formar las caras laterales. Esto es, obviamente, la altura. Ya. Si hay dudas, por favor, tienes una hojita a cuatro en las esquinas, recorta cuatro cuadraditos y dobla y forma una cajita para que te des cuenta que efectivamente tres es la altura. ¿Ok? Bien. Seguimos jugando. Ahora necesito las dimensiones de la base. O sea, necesito saber cuánto mide este segmento, ¿no? Este segmento. Quiero saber cuánto mide este segmento, ¿les parece? Y el otro, ¿no? El ancho. Entonces, ¿me ayudan? Necesito colocarle una variable. Chévere. Bien, bien. Correcto. Necesito una variable. Ajá. Bien, bien. Excelente. Pero ahora colocamos esa variable. ¿Sabes qué falta? Para colocar esa variable que me acabas de decir, falta leer esta parte final. Determine a qué intervalo pertenece el ancho de la caja, si se sabe que el largo de la caja, si se sabe que el largo de la caja es 10 centímetros más que el ancho. Ya. Ahora sí, necesito que interprete, por favor. Se sabe, se sabe, ¿ok? Que el largo de la caja es 10 centímetros más que el ancho. O sea, si el ancho es X, o sea, si el ancho es X, ¿cuánto será el largo? X más 10. X más 10. X más 10. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora, yo sé que el volumen de este para el epípedo caja, ¿ok? Es el producto de 3, ¿no? ¿Por quién, ah? ¿Por X? Por X. Por X más. Ajá. Sí, debido a que es un sólido, es un para el epípedo, se define el volumen como el producto de sus dimensiones. Entonces, a continuación, tenemos los siguientes, estimados. Bien. Por condición del problema, por condición del problema, se tiene, ¿no? Disculpen. Se tiene. Se tiene lo siguiente. A ver. Dale. ¿El volumen entre qué valores está? Entre 72 y 168 centímetros cúbicos. Excelente. 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 Entonces, vamos a escribir aquí. Vamos a escribir 72, ¿no? 72 menor, ¿cierto? 72 menor que 3, 3 por X, por X más 10. Y todo eso es menor que 168. Eso que acabo de escribir es condición del problema. ¿Ok? Bien. Lo que se me ocurre de inmediato es sacar tercia todo. Tercia. Chao, chao, chao. Entonces, cuando saco tercia todo, me va a quedar 24, ¿no? 24, disculpen. 24 por un ladito. Comprenderás que este X es juguetón, propiedad distributiva. Y por aquí queda X al cuadrado más 10X. Y por aquí sale la... Si sacamos aquí tercia de 168, 56. Muchas gracias. 56. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Este problemita está elaborado con la intención de que ustedes apliquen la semana más importante del álgebra. La semana 2. La semana de números reales. En su PDF había más de 18 propiedades. No sé si lo recuerdan. ¿No? Deben tener a la mano ese PDF. El que domina esas propiedades, el que se hace ejemplos tras ejemplos, va a dominar el álgebra, va a entender bien el álgebra. Pero el que no hace, el que no pone de su parte, dándose ejemplos, entendiendo esas propiedades, siempre va a tener dificultades con el álgebra. Y va a alucinar cosas terribles, ¿no? Y le puede llegar el momento aburrirle un poquito el álgebra. No, no es así. El álgebra es muy práctico. Tenemos esta desigualdad que, si bien uno podría trabajarlo así y no está mal. Yo sé que si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que B y B menor que C. Claro. Está muy bien. Yo diría que está muy bien. Pero la cosa es que si lo trabajas aplicando esta propiedad, vas a tener que resolver dos inequaciones cuadráticas. Y la verdad que el tiempo apremia en un examen, ¿ok? Entonces, ese camino como que se torna un poquito pesado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la jugada aquí? Bueno, la jugada es la siguiente. La jugada es la siguiente. Presta atención, por favor. Debemos recordar la semana 2 que les enseñaron a completar cuadrados. Entonces, la idea aquí es completar cuadrados. Eso es todo. Formar un cuadrado en el medio. De tal manera que luego pueda sacar raíz cuadrada a todo. Y se acabó el asunto. Entonces, muy bien. Revisen, por favor, lo que voy a decir. ¿Cómo completo cuadrados? X cuadrado más 10X. ¿Cómo completo cuadrados? Dime. No sé si alguno de ustedes ha estado presente en las primeras maraturas. ¿La mitad? La mitad de 10 al cuadrado. Sí, sí. Sí. Bueno. Genial. El que por ahí todavía tiene dudas. Entonces, vamos a una ayudita. Siempre lo recomiendo. James Stewart, por el cálculo. ¿Ok? Si todavía estás volando con completar cuadrados. No hay nada difícil, en serio. Es cuestión de practicar. Ahí está la ayudita. ¿Ok? Página. Página 38. Si es que la memoria no me falla. Descarga. ¿Ok? Descarga eso y ponte a repasar. ¿Ya? Si no, hay que observar las clases con tus respectivos profesores. Semana 2. Donde ahí hablan de completar cuadrados. ¿Les parece? ¿Ok? Bien. Entonces, la técnica es muy sencilla. Observas quién es el coeficiente de X o también llamado coeficiente lineal. Primer paso, le saco la mitad. Es más 5. Segundo paso, elego al cuadrado. ¿Cuánto sale? 25. Entonces, aquí más 25 y también menos 25 para no alterar. Correcto. Es correcto, mi estimado. Pero como estamos en una desigualdad, ¿sabe qué? ¿Qué le parece si hacemos esta jugada? El hecho de estar en una desigualdad me permite hacer esta jugada. Ahora, como ya sé que 25 positivo me permite formar el binomio, ¿qué te parece si a todo le mandamos 25? A todo 25. Si a todo le mando 25. Ok. A todo 25. Súmale más 25. A todo. A todo, a todo, a todo, a todo. Más 25. Y en 49. 49. Bien jugado. Ajá. Y aquí, X cuadrado más 10X. ¿Más quién? Más 25. Aquí, 81. 81. Ajá. Muy bien. Ahora, este amiguito de aquí es lo que buscaba, profe. Claro. Es X más 5 elevado al cuadrado. Muy bien. Muy bien. Excelente, excelente. Excelente, chicos. Muy bien, muy bien. Bien, entonces, por aquí lo tenemos mayor que 49 y por aquí es menor que 81. Bien, esto es una propiedad, ¿ok? Y esa propiedad tiene que estar clara. Por si acaso, dejamos aquí un ejemplo. ¿Cómo se opera correctamente eso? Yo sé que todo el mundo está diciendo, le saco la raíz cuadrada. Y está muy bien. Está genial. Y recuerda que nosotros tenemos una restricción geométrica. El X, el X es medida. O sea, el X, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es el X? No es negativo. Debido a que tenemos un contexto geométrico y X representa el ancho de la caja, el X, ¿qué cosa es? ¿Positivo o no? Pero te voy a dejar mi observación por aquí. Cuando usted tenga, por ejemplo, esta situación algebraica, un emito cuadrado entre 4 y 16, en primer lugar, para aplicar lo que te voy a decir, los extremos tienen que ser positivos. Entonces, bueno, sí, lo que tú estás pensando es verdad, le saco raíz cuadrada a todo. No está mal, pero no está del todo bien. Y cuando uno pasa de M cuadrado a M, hay dos casos. El otro caso simplemente es el caso donde esos extremos pueden ser negativos. Pero si este chico es negativo, entonces sería aquí, ¿quién? Menos 4. Y aquí, menos 2. Menos 2. Ese es el cálculo correcto. ¿Ya? Ese es el cálculo correcto. Esto es un ejemplo. Para aquel que está un poquito distraído, este es un ejemplo. ¿Ok? Nada más, un ejemplito. Regreso a mi problema. Bien, entonces tenemos aquí, sí, dos casos, dos casos. Y el otro caso sería negativo, ¿no? Sí. Un caso sería X más 5. X más 5, ¿entre quién? Entre 7, ¿y quién? Y 9. 9. Y el otro caso sería así. El otro caso sería así, ¿no? Pero este caso no me sirve. ¿Por qué? Porque el X, ¿qué cosa es? Es un volumen. Es positivo, ¿no? Es positivo, es positivo. Por esa razón, descartamos el segundo caso. Pero en otra situación algebraica, tendríamos dos casos. En otra situación algebraica, que no tenga este contexto geométrico. Entonces, ahora le quito 5 unidades a todo. Cuando les quito 5 unidades, aquí queda 2, aquí queda X y aquí queda 4. La respuesta sería, ¿no? El ancho, el ancho de la caja, pertenece a qué intervalo? De 2 a 4. Me parece que ahí no pude copiar las claves. Le pido las disculpas. ¿Sí? Ahí nos salieron las claves. Disculpenme. ¿Ok? Pero esa es la respuesta final. El ancho está entre 2 y 4. ¿Preguntas? ¿Puedo seguir? Ok, ok. Muy bien. Seguimos, entonces. Vamos al problema número 6. Revisen, por favor. Dale una miradita. Revisen este problemita, por favor. En el interior de un terreno que tiene la forma de rectángulo, cuyas medidas en metros son A y B. Ok, vamos a dibujar. Dibujemos esto. Un momentito, por favor. Vamos a dibujar. A ver. Es un rectángulo. Ya. Las dimensiones las tenemos. Las dimensiones son A y B. A y B, ¿no? A y B. Listo. Muy bien. ¿Qué hice? ¿Qué pasa aquí? Se construye una piscina de forma rectangular de lados paralelos a los lados del terreno. De lados paralelos a los lados del terreno. De lados paralelos a los lados del terreno. Si el ancho y el largo de la piscina miden 4 y 6 centímetros menos que la medida de cada lado del terreno y el área en metros cuadrados que no corresponde a la piscina está dado por toda esa expresión algebraica, determina el perímetro de todo el terreno. Muy bien. Entonces, vamos a lograr eso, ¿no? O sea, la piscina fácil aquí. A ver, un momentito. Ya. Ahí está. Ahí está la piscina. Listo, chicos. Cerramos la imagen. Ya está. Ahí está la piscinita. ¿Ok? Nada. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Debí jugar un poquito más arriba. Y esto vamos a cortarlo un poco. Ahí. Un momento, por favor. Listo. Listo. Ya está. Quitamos esto. Vamos a hacerlo nuevamente. A ver, vamos intentando, chicos. Vamos, intenten mientras voy terminando mi gráfico. Terminen. Abajo tienen las respuestas también, las posibles opciones. Ya. Listo. Ahora sí. Un gráfico decente. Bien. Ya está esto. Vamos a completar. Tiene medidas A y B. Dice que A es menor que B. ¿No? Entonces, por esa razón, el largo es B y el ancho es A. Está en metros. Si el ancho y el largo de la piscina miden 4 y 6 centímetros menos que la medida de cada lado del terreno, y el ancho y el ancho es A. Y el ancho en metros cuadrados que no corresponde a la piscina está dado por. Y ya. Ok. Entonces, este pequeñín, ¿cuánto será? Este pequeñín de aquí, ¿cuánto mide? Como dice, el ancho y el largo de la piscina miden 4 y 6 metros menos que la medida de cada lado del terreno. O sea, ese pequeñín sería A menos 4. Ajá. A menos 4. Y este amiguito aquí, esta medida, vendría a ser B menos 6. Menos 6. Ajá. Bueno. Me dan el área, ¿no? De la región que no corresponde a la piscina. Entonces, muy bien. Entonces, el área que no corresponde a la piscina, supongamos que hay césped, supongamos, ¿no? O lo osa, no lo sé. Ok. Esto es. Eso es el área que no corresponde a la piscina. Lo que está adentro es la piscina. ¿Sí? Esto es la piscina. Piscina. Hay un razonamiento geométrico evidente. Muy evidente. Suma de áreas, nada más, ¿no? Suma de áreas. Entonces, te invito a que sumes las áreas, ¿no? Tendríamos lo siguiente. El área, el área, ¿de quién a? El área de quién. El área, el a, del terreno, del terreno, es igual, ¿no? A una suma de áreas. O sea, estamos hablando del área, el área de la piscina, de la piscina, más, más el área, el área, más el área que no corresponde, ¿no? Más el área que no corresponde, más el área, vamos a colocarle aquí el área verde, porque le puse de color verde, ¿le parece? ¿Ya? Le puse de color verde a esa área que no corresponde a la piscina. ¿Está bien? Bien. Entonces, bueno, ya está, ya está. El área del terreno lo tenemos. Lo tenemos, ese amiguito. El área del terreno, ¿cuánto sería? A por B. El área de la piscina, A menos 4, por B menos 6. El área verde, el área verde, vendría a ser lo que está aquí, ¿no? En el enunciado. A cuadrado, más B cuadrado, menos 6 veces A, menos 20 B, más 156. Listo. Bien. Hacemos las cuentas respectivas. Él con él, él con él, él con él, él con él. ¿Ok? Por lo tanto, que haría A por B, igual A por B, menos 6 A, menos 4 B, más 24. ¿Ok? Y viene toda esa salvajada aquí. A cuadrado, más B cuadrado, menos 6 A, menos 20 B, más 156. Bueno. A continuación, habrá que jugar aquí, eliminando primero A por B. Lo siento, A por B, ya fuiste. Bien. ¿Qué cosas tenemos? A la izquierda quedó cero. Quedó cero. Bueno, tantear aquí, la verdad que es una cosa, una cosa complicada estar tanteando, ¿no? No está tan sencillo. ¿Podemos hacer lo siguiente? Ajá, esa es la idea. Excelente tu comentario. Correcto. Sí, sí. Vamos a formar cuadrados. ¿Y por qué se me ocurre formar cuadrados? Porque tenemos un A cuadrado. O sea, voy a formar binomios al cuadrado. Tenemos A cuadrado, tenemos menos 6 A. Así que, también tenemos por aquí otro menos 6 A. Hacemos las cuentas y tendríamos en total, ¿cuánto? A cuadrado menos 12 A. 12 A. Entonces, como quiero formar cuadrados, hay que aplicar la técnica completando el cuadrado. Te pregunto, ¿cuánto va en ese casillero? Le sacas la mitad, la mitad a menos 12. Eso es menos 6. Ahora elevas al cuadrado. 36. Por lo tanto, va más 36. Es verdad. Tendría que quitarle menos 36. Pero déjalo ahí. Déjalo ahí. Ya sé que tengo que quitarle menos 36. Pero déjalo ahí. Ahora te invito a que veas el cerruchito. Cerruchito B cuadrado. Cerruchito. Aquí también hay B. Aquí también hay B. Entonces, vamos a juntar todos los que son cerruchitos. Entonces, si junto a todos los cerruchitos tenemos B cuadrado, ¿le parece? ¿Qué más? Menos 4 B, menos 20 B, menos 24 B. ¿Ok? Vamos. La jugada. Otra vez. Le saca la mi. Más. 144. Y elevas al cuadrado. Bien jugado. 144. Muy bien. Entonces, colocamos aquí 144. Es verdad. Tendría que quitarle 144. Pero hay chicos que no han participado en la fiesta algebraica. Ellos son más 24 y también más 156. Pregunto, ¿cuánto suman 156 más 24? ¿Cuánto suman? ¿Cuánto suman? 180. 180. 180. Ok, ok. Entonces, no han participado en la fiesta. Y yo he colocado más 36 y más 144. Pero me doy con la sorpresa, profe, que si estos amiguitos yo los sumo mentalmente, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? 180. 180. ¿Eso qué significa? ¿Cómo interpreto eso? Que no hay necesidad de quitar 36, ni tampoco hay necesidad de quitar 144. Porque la chamba de prestar 36 y 144 la está haciendo el 180. Así que no le debes nada a nadie. Por lo tanto, se forman dos cuadrados. A menos 6 al cuadrado, y aquí B menos 12 al cuadrado. Y esto es una propiedad bastante evidente. Bastante evidente. Claro, si la suma de cuadrados es cero, entonces cada base tiene que ser cero. O sea, A menos 6 tiene que ser cero, y B menos 12 tiene que ser cero. A vale 6, y B vale 2. Determina el perímetro de todo el terreno. Entonces, me piden el perímetro. Por lo tanto, el PER debe ser dos veces A más B, ¿no? Dos veces A más B, ¿me parece? Entonces, sería dos veces por 18. Eso sale 36 metros. 36. Listo. Ajá. Si por ahí alguien se me perdió, pero ¿por qué A menos 6 cero, profe? ¿Por qué A menos 6 cero? Revisar su semana 2. Propiedad. 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 Si tenemos lo siguiente. Si tienes un M cuadrado más N cuadrado igual a cero. No hay de otra, pues, ¿no? No hay de otra. ¿Te animó que M y N sean unos, no? Si esa suma de cuadrados es cero, ¿para qué suceder M y N cómo tienen que ser? Ceros. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Puedo continuar? Ajá. ¿Qué tal? Alguien tiene la 7. Disculpa, recién lo revisé. ¿Puedo continuar? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Seguimos? ¿Todo bien? ¿Preguntas, por favor, para poder ayudarlos? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, porfa? ¿Preguntas? Ya. Muy bien, muy bien. Listo. Esa es la solución del problema 6. Ya está el 7. Hemos resuelto hasta ahora 7 ejercicios. ¿Ok? Hay unos ejercicios interesantes. Déjenme recordar cuáles eran. Hay uno muy, muy interesante que tenemos que resolverlo sí o sí. Pero no recuerdo cuál era. Permíteme un ratito. Ya. A ver, a ver. Ya, este. Fue pregunta de examen, por cierto. Ya. Revisenlo, por favor. Dale una miradita. Ángel tiene una parcela de forma rectangular de vértices PQRS. PQRS. Con el fin de destinar la región sombreada al cultivo de lechugas, ha acercado exactamente la región no sombreada con 68 metros lineales de malla metálica. Dicha malla se ha usado de manera exacta. Dando solo una vuelta, halle el área máxima destinada para este cultivo de lechugas. ¿Qué les parece? A ver, ideas. Ideas, ideas, vamos. Ideas, chicos. Esa es la figurita. Bien. El fin es destinar esa región sombreada al cultivo de lechugas, ¿no? Esa región de color negro está destinada para lechugas. Y esa región de color negro me dice que también es una región rectangular. ¿Pero por qué es rectangular? Ojalá en sus pantallitas puedan apreciar que aquí hay 90 grados, ¿no? Y aquí hay 90 grados, ¿no? Sí. Sí. Entonces, por esa razón, esa región que está destinada para el cultivo de lechugas tiene forma también rectangular. Por esa razón. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más que dicen por aquí? Ya. Ha acercado exactamente la región no sombreada. Ha acercado la región no sombreada. No sombreada con 68 metros lineales de malla metálica. Y eso vamos a resaltarlo. ¿Qué ha sucedido aquí? Se ha acercado. Se ha acercado. Vamos a pintarlo. Ya está. Muy bien. Así que comencemos. Bien. A ver. Perímetro. Perímetro, ¿no? De la región no sombreada. El perímetro. De la región. De la región no sombreada. ¿A qué es igual? No sombreada. De la región no sombreada. Cuéntame. ¿Ese perímetro a qué es igual? Si gustas, en lugar de escribir todo eso, simplemente voy a escribir P, ¿ya? De perímetro. Entonces, esa letra P para mí es el perímetro de la región no sombreada. Entonces, no sombreada, estamos hablando de este segmento, más este segmento, más este segmento, más este segmento. ¿Ya? ¿Me ayudas, por favor? ¿Cómo sería? Entonces, ese P vendría a ser cuánto, a ver. ¿Cuánto? ¿Cuánto sería? ¿Alguien? 68. Sí, 68, claro. Pero, mirando la figura, el PQ es 6A más 2A, ¿no? L es 4, L es 6, L es 6, L es 4A más B, ¿no? ¿Le parece? ¿Sí? Entonces, bien, bien, tenemos eso, ¿no? Vamos a escribir. Tenemos... ¿No es 4 más B? 4. El área de PS. Sí, 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 sí. Te refieres a la medida, ¿no? Sí. La medida, ¿no? Es 4 más B, correcto, sí. Ahora sí. Bueno, 2A también arribamos. Sí, también sería 6 más 2A. Ah, qué monce, sí, sí, yo tuve la culpa. Tienen razón. Sí, sí, correcto. Ya, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos, si sumo, 6 más 2A, ¿no? Más 4, más 4, más 6, más 4, más B. Listo. ¿Ok? Entonces tenemos un 12. Mira, aquí hay un 6. Acá hay un 6. Aquí tenemos un 2A. Luego tenemos por aquí un 4 y 4. Y un B, ¿no? Un B, un B. Un B. Y solamente un B, ¿no? ¿Cierto? Solamente un B. Ya. El perímetro de la región no sombreada. No sombreada. Ya. A ver, a ver, a ver. Claro, tenemos esto, esto. Ya. A ver, nos falta algo, chicos, o yo estoy confundido. A ver. No, no. Entonces el per, el perímetro, vendría a ser así. Eh, a ver. Podría factorizar el 2 aquí y colocar 6. Se me ocurre más cuánto. 6 más 2, más A, ¿no? 6 más A. Y aquí sería B más 8. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo, chicos? ¿Sí? Ya. Pero hay un detalle. No me cuadra. No me cuadra algo aquí. Me está preocupando, en serio. No sé si. A ver. Algo no me está cuadrando. No. Claro. Sería así, nada más. Ya está. Pero todo ese perímetro, ¿cuánto vale? 40 y... 68, ¿no? Disculpenme. 60 y... 68, ¿no? 68. Ya. Ajá. Va a ser acercado exactamente la región no sombreada. Exactamente la región no sombreada. Dicha maya es usada de manera exacta. ¿No? Ajá. Ya. Ya. La región no sombreada. Que no va a salir, ¿eh? No va a salir. Dando solo una vuelta. Dando solo una vuelta. Ajá. Ya. Entonces, hago cuentas por aquí. Y tendría lo siguiente. 2A. 2A más B. 2 por 6, 12. 12 más 8. 12 más 8, vamos 20. Igual a 68, ¿no? No sé, me tinca que no va a salir. No sé por qué. A ver. Y esto es 48. Ya, eso es 48, ¿no? Ajá. Ya. O sea, me parece que no hay clave. Me parece que no hay clave. Porque si se refiere a región no sombreada, esa es la región no sombreada, pues, ¿no? Los otros pedacitos está sombreado, entonces se supone que ahí no voy a, no voy a, eh, cercar. Estoy suponiendo eso. ¿No se contaría también el borde del pequeño rectángulo por dentro? Dice que da una vuelta exacta. Ah, caramba. Ah, caramba. Sí. Dando solo una vuelta exacta, ¿no? Claro, 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 claro. Claro. Ajá. Dicha maya se ha usado de manera exacta dando solo una vuelta. Pero si doy una vuelta más, ¿no? Si doy una vuelta más, sería cuánto? ¿Cuánto? O sea, está bien. El problema está bien, ¿ah? El problema está bien. O sea, aquí no es que voy a hacer, no voy a, aquí no voy a colocar maya. Pero dice, vas a dar una vuelta completa, ¿no? Entonces, mira, hasta ahí ya tenemos 2A más B. Entonces, cuando vuelvo a dar otra vuelta, cuando vuelvo a dar otra vuelta, ¿cuánto tengo? Son dos vueltas. En una vuelta, en una vuelta, ¿cuánto es tu perímetro? En una vuelta, ¿cuánto es tu perímetro? 2A más B. ¿No? O perdón, discúlpame. Bien, para completar la vuelta, pretendo decir eso, ¿no? Voy así y regreso, ¿no? Voy así y regreso. Creo que me estoy explicando ahí mal. Voy así y regreso. Es lo que se me ocurre. Es lo que se me está ocurriendo. Porque, como dice, ha acercado exactamente... Ah, caramba. Ha acercado... Esperen un ratito, esperen un ratito. Estoy leyendo mal aquí. Discúlpenme. Otra vez. Ha acercado exactamente la región no sombreada. Ay, 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 claro. Ha acercado exactamente la región no sombreada. Dicha maya ha usado de manera exacta, dando solo una vuelta. Ya. A ver. Ha acercado exactamente la región no sombreada. Ya está. Está así, ¿no? Miren. La región no sombreada. Observen, por favor. Es un error mío al leer. Voy a acercar. Voy a acercar. Voy a acercar. Voy a acercar. Y voy a acercar. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, por favor. Sí, disculpo. Sí, me faltó eso. Él es 2A. ¿Y él cuánto sería? B, ¿no? ¿Sí? B. Ya. Ya. Entonces, sí, sí. Yo cometí un lapsus ahí. Les pido las disculpas. Muy bien. Entonces, las cosas serían así, pues, ¿no? Serían 6 más 2A más 4 más 2A más B más 6 más 4 más B. Listo. Entonces, chicos, ya está corregido mi horror. 2A más 2A, esto es 4A, ¿no? Tenemos por aquí B y B, 2B, ¿no? Bien, entonces, tenemos 4A, 4A más B y B, tenemos 2B, 2B. Tenemos serruchito 6, tenemos 4 por aquí, 10, 10. Y por aquí, ¿cuánto vamos? 10, 16, más 4, 20, más 4, perdón, 20, 20, 20. Muy bien. Este es el perímetro de la región no sombreada, ¿ok? Entonces, como ya tengo el perímetro de la región no sombreada, lo igualo al dato, es 68. Sacamos mitad a todo, mitad a todo, y tendríamos que 2A más B, ¿esto cuánto vale? 20, 24, ¿no les parece? Muy bien. Ojo con ese detalle. Miren, yo interpreté mal y ahí dice claramente que da solo una vuelta, ¿no? Solo una vuelta y usa toda la malla de manera exacta dando solo una vuelta. Faltaba completar esos dos pedacitos, ¿ok? Bien, entonces, chicos, ya está el perímetro. Ya está el perímetro calculado, ¿ok? Hemos llegado a que 2A más B es igual a 24. Y ahora pensemos, ¿qué nos piden? Hay el área máxima destinada para el cultivo de lechugas. Bueno, el área, el área, a ver un momentito, el área, el área para las lechugas, ¿no? Para las lechugas, ¿es igual a quién? Es igual a 2A por B. Por B, ¿no? 2A por B. Bueno. A ver, un segundito. Un segundito, por favor. Sí, creo que sale el toque, ¿ah? ¿Cuándo? A ver. 8, 8, 16, 16. No hay 16, por favor. Sí, sí, sí. Punto, punto B. Ya, siento. Ya, ya lo tengo. Bueno, el área de las lechugas es 2 veces A por B. Entonces, vamos a desaplicar un poquito de la semana 2, ¿ok? Mira, yo quiero relacionar, yo quiero relacionar el dato que tengo, que es 2A más B, con este 2 veces A por B. Aquí hay una suma, ¿de quiénes? De 2A y B. Y aquí hay un producto, hay un producto de 2A y de B, ¿ok? Entonces, para poder relacionar ambos, podría aplicar una propiedad. Esa propiedad es conocida como media aritmética, media aritmética, mayor o igual que la media. Entonces, la media aritmética, ¿pero para quién? ¿Para qué números? ¿Sabes? Lo voy a aplicar para los números, para los números, para los números, 2A y B. ¿Por qué? Porque justamente de ellos tengo la suma y tengo el producto y quiero relacionarlos. Entonces, la media aritmética sería 2A más B, ¿entre quién? ¿Entre 2? ¿Entre 2, no? La media geométrica, como estás usando dos datos, es una raíz cuadrada de 2A por B. Pero 2A más B, eso es 24. 24 entre 2, eso es 12. 12, mayor o igual que la raíz cuadrada de 2 veces A por B. Recuerda que 2 veces A por B es el área de la lechuga, ¿no? Que le corresponde a la lechuga. Al cuadrado. Elego al cuadrado. Y aquí sale 144. Y por aquí sale 2 veces A por B. No vayas a despejar. Esto es el área que le corresponde a las lechugas, ¿no? A las lechuguitas. A las lechugas. Entonces, estamos llegando a lo siguiente. Vamos a colocar aquí. Esto es la recta real. Estás llegando a que esa área que le corresponde a las lechugas es menor o igual, ¿no? Menor o igual que cuánto? Que 144, ¿no? ¿Te parece? Sí. Ok. O sea, se va para la izquierda, ¿no? Listo. Entonces, de todos ellos, ¿quién es el área máxima? Si aquí es 144, ¿no? Por aquí tenemos otros valores, ¿no? Pero obviamente es 143,5, 142,5, 140, 190, etc. De todos ellos, de todos estos que están aquí, ¿quién es el más grande? ¿El más grande quién es? El área máxima. Es 144. Problema resuelto. Ya está. Muy bien, chicos. Problema resuelto. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? A ver, preguntas, por favor, para poder ayudarte. ¿Alguna preguntita? Ninguna, profe. Se logro entender. Perfecto, perfecto. Ahora, cuidado con esto, ¿no? De repente también podrían haber aplicado, ¿no? Pero si es un rectángulo, para que sea su área máxima, ¿qué tiene que ser? ¿Un cua? ¿Un cuadradito? Entonces, 2A igualas a quién? A B, ¿no? ¿Le parece? Entonces, A vale 8. Y la respuesta sería 144, pero como que la justificación es tan precisa. Yo sé que algunos chicos optan por eso, pero esa justificación es tan precisa. Entonces, yo prefiero explicarte así como esta formalidad de media aritmética mayor o igual que la media geométrica. ¿Está bien? ¿Preguntas, por favor? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Si en el problema no hubiesen puesto la parte de dicha malla que se usaba de manera exacta, dándose una vuelta, ¿Hubiese hecho lo mismo o podría haber hecho otra resolución? Buena pregunta. Nosotros hemos colocado varios problemas de este tipo. Incluso en la semana 2 hay un problema del estilo de este tipo, ¿ah? Muy parecido, pero más chiquito. Mucho más chiquito en la semana 2, si recordarás. Pero lo correcto, lo preciso, es estas palabritas. Dicha malla se usa de manera exacta, dando solo una vuelta. Porque si no fuese exacta, también hay la chance de que el problema no funcione del todo, ¿no? Eso está preciso. Se usa de manera exacta todo y se da toda una vuelta. Está perfecto. Está perfecto. Porque también es posible cercar un terreno con una vuelta y media, con dos vueltas. Para mí el enunciado es preciso. Está preciso. ¿Ok? ¿Le parece? Sí, gracias, profe. En ese problema de la semana 2 quizás faltó colocar esas cositas de manera exacta y dando solo una vuelta para que no se presten ambigüedades. Bueno, ¿quedó claro el problemita? Disculpen. ¿Todo bien? ¿Podemos seguir? ¿Qué tal? ¿Hay preguntas? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Me avisan, porfa. ¿Chicos están? ¿Chicos? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hay preguntas? Ya, muy bien, muy bien. Si no hay preguntas, continúo entonces. Ahora vamos a resolver un problemita que tiene que ver con polinomios. Ejercicio 8. Revisen, por favor. Los ahorros acumulados en decenas de soles de Alejandro el año pasado fueron calculados por el polinomio cuadrático, donde T representa el mes de dicho año. Determine el ahorro acumulado hasta el mes de junio, si en enero, marzo y mayo sus ahorros acumulados fueron 30, 190 y 430 soles respectivamente. Bien, ¿ideas? ¿Alguna idea? Vamos a trabajar un problemita que también ha sido frecuente en exámenes, ¿ok? Bien, primero, me dicen que lo que me va a permitir saber el ahorro acumulado en decenas de soles de Alejandro es un polinomio, ¿ok? O sea, gracias al polinomio vamos a poder calcular. Y me especifican que cose ese T. Entonces, calculados por el polinomio cuadrático donde T representa el mes de dicho año. Bien, entonces, por esa razón escribo. ¿Me ayudas? Vamos, ¿cómo será ese P de T? Escribo de nombre P al polinomio, la variable es T, pero como es cuadrático, escribimos AT al cuadrado más BT más C. Si es que el problema nos hubiese dicho polinomio mónico, si es que iría cuadrático mónico, lo escribes así, ¿no? Si fuese cuadrático mónico. Mónico significa que el coeficiente principal es la unidad. Entonces, la dificultad del problema reside en conseguir A, B y C. Yo quiero saber cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Me parece? Entonces, yo sé que este polinomio, si yo reemplazo el valor de T, que representa el mes del año, ¿ok? T representa el número de mes, el número de mes, el número de mes, ¿ok? De dicho año. Eso es T. Eso es T. ¿Ok? Entonces, chicos, vamos, interpreta, interpreta, ¿qué significará P en 1? ¿Quién me dice? ¿Qué significa P en 1? ¿Qué significa? P en enero. Ajá. Vamos, el ahorro, ¿ok? ¿El ahorro en qué mes? ¿En el mes de? De. Enero. Enero. P en 2, el ahorro en febrero, P en 3, el ahorro en marzo y así sucesivamente. Bien, ¿qué tenemos nosotros para poder empezar a jugar con el polinomio? Se sabe, ¿no? Que en el mes, el ahorro acumulado, perdón, el ahorro acumulado hasta el mes de junio, determine el ahorro acumulado hasta el mes de junio. Eso es el pedido. Yo quiero saber el ahorro acumulado hasta el mes de junio. Pero, ¿cuáles son las condiciones? Estas son las condiciones. La pintamos, la pintamos, ¿ok? ¿Cuáles son? En enero, ¿ok? Se acumuló 30 soles. En marzo, 190. En mayo, 430. Entonces, comenzamos a jugar. Dale. Jugemos, jugemos. A ver. Dale, dale. Para el mes 1. A ver. En enero. En enero. Si vamos a trabajar en enero, entonces el T vale 1. Si el T vale 1, voy a reemplazar P de 1, ¿ok? Y eso, por dato, es 30. Pero P de 1, si ahora trabajo en el cuadrito verde, en el polinomio que yo escribí inicialmente, sería A, ¿por quién? A por 1, más B, más C. ¿Igual a quién? Igual a 30. Se acabó. Seguimos. Ahora tenemos el mes de marzo. Recuerda que T representa el número de mes del año. Como es marzo, febrero será 2, marzo será 3. Por lo tanto, aquí escribo P de 3. Pero, ¿cuánto es el ahorro acumulado en el mes de marzo? 190 soles. Entonces, ahora, en esta formulita, vamos a colocar el valor de T igual a 3, ¿ok? Sería 9A, 9A, ¿sí? 9A, ¿más quién? Más 3B, más C, igual a 190. Listo. Sigamos jugando, chicos. Ahora mayo. Vamos con mayo. Mayo, mayo. T, ¿igual a cuánto? T igual a cuánto, dale. T igual a cuánto. 5, bien. Bien, bien. P de 5. Por dato, P de 5, vale 430. Bien, forma la ecuación. 5 al cuadrado, 25A. 25A más 5B más C, igual a 430. Se forma todo un sistema. Entonces, como se forma un sistema, habrá que elegir quiénes restas para eliminar variables. Tenemos un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, elige. Por aquí tenemos la ecuación número 1. Por aquí tenemos la ecuación número 2. Por aquí, disculpa, es abajo. Por aquí tenemos la ecuación número 2. ¿Ya? Por aquí la ecuación número 3. Número 3. Entonces, empezamos a jugar. A ver, ¿quién con quién podría ser? ¿Quién con quién, chicos? A ver, ¿qué te parece si jugamos la ecuación 2 menos la ecuación 1? ¿Ok? ¿Cuánto sale? Lo voy a hacer al costado de borrador. ¿Ya? Usted tiene la ecuación 2. Esto es igual a 190. Y la ecuación 1 es A más B más C, igual a 30. Si has decidido elegir estos dos y restarlos, entonces es porque quieres eliminar el C. Entonces, cuando resto, ¿qué sale? ¿Qué sale? Chicos, ¿qué sale? 8A más 2B es igual a 160. Bien, ¿ah? Bien, bien. 8A más 2B, correcto. Es verdad. Igual a 160, ¿no? Igual a 160. Correcto, correcto. Bien, sácale la mitad. La mitad. ¿Cuánto sale eso? 4A más. 4A más 2B es igual a 80. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. A ver, muy bien, correcto. Pero hay un detalle aquí. Hay un detalle. Hay un detalle que no hemos tenido en cuenta. A ver, el primero es 3, el segundo es 19, y el otro, ¿sabes? Es simplemente 43. ¿Sabes por qué? Porque el problema tiene una pequeña trampa que está al inicio. Mire, los ahorros acumulados, ¿en qué están? ¿En qué están? ¿En qué están? En decenas de soles. Entonces, como están en decenas de soles, cuando yo interpreto, cuando yo interpreto, ¿no? Si digo 30 soles, decenas de soles significa p de 1, 3. ¿Pero por qué, profesor? Porque como dice que está en decenas de soles, a este 3 lo multiplicas ¿por cuánto? Por 10, y obtienes justamente lo que dice el enunciado. Como dice que esta fórmula te brinda el ahorro acumulado en decenas de soles, aquí simplemente basta colocar 19. ¿Pero por qué? Porque como es decenas de soles, multiplico ¿por cuánto? Por 10, y ya tengo los 190. Aquí, ok, también hay trampa, ¿no? Yo sé que es 430, pero ese polinomio me brinde el ahorro acumulado en decenas de soles. O sea, simplemente bastará escribir 43. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Tiene esa trampita el problema. ¿Me dejo entender? ¿Todo bien? ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Bien, nos dimos cuenta de esa trampa, así que seguimos jugando, ¿ok? Vamos a seguir jugando con el problema. Quedó más facilito, miren, ya habíamos trabajado con el cero, ¿no? Bien, quedó facilito, entonces 8A más 2B igual a 16. Ahora sigamos jugando. Busquemos otras dos ecuaciones para tratar de eliminar la C. Esas otras dos ecuaciones vendrían a ser, ¿no? Por ejemplo, la ecuación 3 con la ecuación 1. La ecuación 3 es 25A más 5B más C igual a 13. Esa es la ecuación 3. Y la ecuación número 1 es A más B más C. Elijo ellas porque quiero eliminar el número, o perdón, la letra C. Entonces, sí, es mi 4, es mi 4, es mi 4, sí. Bien, entonces, dale, elimina, por favor. Elimina. ¿Cuánto sale? 24A más 4B igual a 40, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a copiarlo por aquí. Como puedes apreciar, todos tienen cuarta, le puedo sacar cuarta. Entonces, ¿qué haría? 6A más B igual a 10, ¿no? Entonces escribo por aquí 6A más B igual a 10, ¿ok? Bien, bueno, a continuación, ya tengo un sistema mucho más chiquito, mucho más fácil. Dime, ¿qué hacemos aquí? Dime las soluciones. ¿Podríamos multiplicar a todo por cuánto? ¿Por 2? Por 2. Por 2. Por 2. Y aquí por 2, ¿qué parece? Ya, restamos, restamos y gustas de abajo hacia arriba. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? A vale 1. ¿Cuánto vale A? Ya, muchas gracias. A vale 1. Si A vale 1, entonces, ¿cuánto vale B? 2. 2. Perfecto. Resolviendo ese sistema, si quieres multiplicar por 2, ahí te doy una salida, obtienes que A es 1 y B es 8. B es 2, perdón. Entonces, ¿B es 2, seguro? ¿B es 2? No, B es 2. 4, 4, 4. ¿B vale 4? No, no se preocupe, no se preocupe. Yo también me equivoco, normal. No hay problema. B es 4, ¿no? B es 4. Ya, entonces, si B es 4 y A es 1, me piden, determine el ahorro acumulado en el mes de junio. Entonces, en el mes de junio, ¿cuánto vale el T? ¿Cuánto vale el T? ¿Cuánto vale el T? 6. 6. Pero como tú, como tú ya sabes, ¿no? Como tú sabes, el polinomio ya quedó completamente determinado porque conocemos A y B. Y también C, ¿no? También C. ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale C? Al ojo. Al ojo. Si tú A es 1, si tú B eres 4, entonces tú C tienes que ser, ¿cuánto? Menos 2. Por esa razón, ya tenemos el polinomio completamente determinado. Sería así. T al cuadrado, el B vale 4, 4T y el C vale menos 2. Bien, ahora evalúa. Evalúa en ese polinomio el valor de 6. P6. 6 al cuadrado más 4 por 6 menos 2. ¿Cuánto sale? 58. 58. Pero recuerda, recuerda que este polinomio, ¿ok? Te brinda el ahorro en qué? En decenas. En decenas de soles. Entonces, como te brinda en decenas de soles, para interpretarlo mejor, ¿multiplico por cuánto? ¿Multiplico por? Por 10. Por 10. Por 10. O sea, sale 580 soles. Respuesta final. ¿Quedo claro? ¿Me avisan? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Sí, profe. Ya, muy bien, muy bien. A continuación, vamos a seguir con un problemita más. Vamos a hacer el problemita, un problemita, ¿cuál era? Déjame chequear. ¿Dónde está ese ejercicio? ¿Dónde estamos? Un momentito. Ya, a ver, tómale un pantallazo. No me va a quedar chance quizás de hacerlo, pero este es un problemita que me gustaría que lo practiques también. Es de ecuación cuadrática. ¿Ya está el pantallazo? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Me avisas, ah? Sí, profe. Ya, la respuesta es 8. Aquí la gente tiene que formar un polinomio cuadrático. Disculpame, una ecuación cuadrática. Pero aquí hay algunos champeros, ¿no? Algunos que le gusta tantear. Entonces, como ya he visto, este estilo de pregunta también se ha dado en examen-admisión. Muy parecida. Pero ya te piden, indique la suma de cifras del precio de costo de cada kilogramo de pitahaya. Eso es para que no tantees, ¿ya? Bueno, entonces, sale 8. Este problemita también fue de examen, pero obviamente es mucho más accesible que cualquiera. Es de polinomios. Sale 600 soles. 600 soles, tómale su pantallazo. ¿Ok? 600 soles. 600 soles. Este problemita, vamos a resolverlo, ¿ya? ¿Desean? ¿Sí? ¿Puede ser? Está rápido. Creo que tengo unos minutos todavía. ¿Se puede, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Nos quedan unos minutos todavía. Creo que sí. Ya. Entonces, vamos a plantearlo. Vamos a intentarlo. A ver cómo nos va con este ejercicio. Dice, en el rectángulo, la medida de su largo es 8 centímetros más que la medida de su ancho. En un rectángulo, perdón. Entonces, vamos a dibujar en un rectángulo. Aquí está. Bueno, la medida de largo es X más 8 y la medida del ancho es X. Chévere. Listo. Además, el área de dicho rectángulo es mayor que 9 centímetros, pero menor que 65 centímetros cuadrados. Nosotros aquí hicimos un problema muy parecido, pero el otro era más bravo porque era para el epípedo, no sé si recuerdan. Este es más chiquito. Este es el primo, pero el más fácil de todos. Bien, entonces, bueno, bueno, entonces, ¿cuál es el dato? El dato. Dato. Dato, dato del problema. El área del rectángulo. El área del rectángulo, ¿no? Es mayor, mayor que 9, pero menor que 65. Ok. Bueno, entonces, yo sé que el área del rectángulo es X por X más 8. Por aquí es 65 y por aquí es 9. Ya tengo una restricción natural por la parte geométrica. Evidentemente, el X es positivo, ¿no? Ok, representa medida. Entonces, dale, complete cuadrados, ¿sí? Complete cuadrados. Esa es la jugada, porque aquí va a quedar 9. Aquí es X cuadrado más 8X, o menor que 65. Dale, más 16 a todo. Más 16 a todo. Ok. Más 16 a todo. Entonces, si le sumo más 16, por aquí queda 25. Por aquí queda X cuadrado más 8X más 16. Y por aquí, ¿cuánto sale? 81. Esto es conocido, es un X más 4 elevado al cuadrado. Por aquí es 25. Por aquí es 81. Ya sabes, la jugada que hicimos hace unos minutos. ¿Puede ser negativo? Sí. Claro, no. El negativo no importa por el contexto de problema. Sí. El negativo no importa por el contexto de problema. ¿Ok? Entonces, solamente me quedo con el positivo. ¿Me parece? Ok. Aquí voy a colocar. Estoy aplicando propiedad, por cierto. Pero tengo en cuenta que el X, ¿qué cosa es? Positivo. Y me quedo con el caso positivo. Bien. Ahora, ahí es la mayor medida entera del ancho de dicho rectángulo. Entonces, el ancho de dicho rectángulo, ¿no? Muy bien. Bueno, le quitamos 4 unidades. Aquí queda 1. Aquí queda 5. 5, ¿no? Entonces, la mayor medida entera, la mayor medida del ancho, la mayor medida entera del ancho, ¿quién es? 4. 4, ¿no? Centímetros. 4. El problema resuelto. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Está claro? Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Genial. Este problemita, vamos a plantearlo al menos. ¿Sí? Alexander y Jorge deciden ahorrar mensualmente las cantidades en ciento de soles de... Ojo, dice en ciento de soles. Mosca con eso, ¿ah? De X menos 6 y valor absoluto de X menos 3, respectivamente. Al cabo de 4 meses, Jorge dejó de ahorrar, mientras que Alexander continuó ahorrando durante X menos 4 meses más. Con lo que resultó que el ahorro total de Alexander, coma, disminuido en 12 cientos de soles, coincidió con el total del ahorro obtenido por Jorge durante esos 4 meses. Si ambos empezaron a ahorrar el mismo mes, ¿cuánto fue el ahorro mensual de Alexander? Muy bien. Bien, hay un tiempo de ahorro, ¿no? Hay un tiempo de ahorro para el amigo Jorge. ¿Cuál es el tiempo de ahorro para Jorge? 4 meses, ¿no? 4 meses. Tenemos un tiempo también de ahorro, pero ahora para Alexander. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dice, Jorge dejó de ahorrar, ¿no? O sea, después de 4 meses, Jorge ya dejó de ahorrar y Alexander continúa ahorrando durante X menos 4 meses más. Durante X menos 4 meses más. O sea, ¿eso qué queda? O sea, los 4 más quién? Más X menos 4. ¿Qué salió? X meses. Si yo sumo, sale X meses. Ahora, el ahorro por parte de Jorge equivale a 4. ¿A 4 cuánto? A 4 valor absoluto de X menos 3. Claro, me refiero al ahorro total. ¿Pero por qué 4? ¿De dónde sale 4? Lo que pasa dice que estas personas, ¿no? A ver, a ver dónde está. Ambos empezaron a ahorrar, ¿no? Empezaron a ahorrar el mismo mes. ¿Ok? Ya. Y dice que Alexander y Jorge deciden ahorrar mensualmente, mensualmente, estas cantidades. Entonces, como Jorge ahorró por 4 meses, en esos 4 meses habrá ahorrado 4 veces valor absoluto de X menos 3. Pero recuerda, por favor, que esto está en cientos de soles. ¿Ok? X por X menos 6. El tiempo, X meses, por lo que ahorra mensual, que es X menos 6. ¿Les parece? No sé por qué puse barra, pero discúlpenme, es paréntesis. Paréntesis nada más. Bueno, ahora sí, planteemos esto. Planteemos esto. A ver, ¿qué nos dicen? Bien, bien, bien. Con lo que resultó que el ahorro total de Alexander, miren esta parte, por favor. El ahorro total de Alexander disminuido en 12. El ahorro total de Alexander, ¿ok? X por X menos 6, disminuido en 12, coincidió con el total ahorrado por Jorge durante esos 4 meses. O sea, eso es 4 veces valor absoluto de X menos 3. ¿Te parece? Este problema es muy típico en exámenes. Distribuyo el X. Aquí aparece X cuadrado menos 6X menos 12. Cuando veas una barrita y a la derecha o a la izquierda de la barra un X cuadrado solito, la técnica es completar cuadrados. No hay otra. Completa cuadrados, pero con la intención de formar lo que está dentro de la barra. Entonces, como aquí tengo X cuadrado menos 6X, la idea es formar el X menos 3 al cuadrado. Esa es la idea. Miro lo que está dentro de la barra y formo cuadrado. Dale. Más 9. Más 9 y menos 9. Y menos 9. Ya está. Se acabó tu problema. ¿Te parece? Esto es paréntesis X menos 3 al cuadrado, pero un paréntesis de X menos 3... Me las pones a empezar las 4 de la tarde. Sí, ok, ok, ya salgo. Barra, y aquí queda menos 21, igual 4 veces barra de X menos 3. Ok, esto pasa a restar, pasa a restar, ¿te parece? Menos 21. Ya te dejo el trabajo. Aspa simple y, bueno, propiedades básicas de valor absoluto. Bien, la respuesta es 400 soles. Ha sido un gustazo, chicos. Que les vaya excelente. Nos vemos. Hasta otra oportunidad. Nos vemos.